La fugaz visita de naves extraterrestres ha dejado misteriosos desperdicios fruto del insólito picnic junto al camino de unos seres absolutamente incomprensibles. Las que fueron zonas de aterrizaje son ahora lugares peligrosos y prohibidos, donde unos misteriosos objetos desencadenan todas las ambiciones humanas. Los stalkers se arriesgan a entrar furtivamente en la zona para rescatar, cual hormigas laboriosas, esos restos abandonados por los que suspiran al unísono la ciencia y el ampa. Es posible comprender una inteligencia extraterrestre. Es la ciencia la mayor destructora de la esperanza humana. La arriesgada vida de los stalkers y los singulares objetos de la zona, en particular la bola dorada que concede todos los deseos, tal vez nos ayuden a reflexionar sobre ello. Arkady Strugatsky y Boris Strugatsky. Picnic junto al camino. Debes hacer el bien a partir del mal ya que es lo único de que dispones. Robert Penn Warren. De la entrevista realizada por el enviado especial de Radio Armón al Dr. Valentine Pillman, Premio Nobel de Física 19. Tengo entendido, Dr. Pillman, que su primer descubrimiento de importancia fue lo que conocemos hoy como el radiante de Pillman. No es así. El radiante de Pillman no fue el primero ni fue importante y, sobre todo, no fue un descubrimiento. Y desde luego no fue hallazgo mío. ¿Usted bromea, doctor? El radiante de Pillman es ahora un concepto habitual incluso para los escolares. No me sorprende. Según algunas fuentes, fue un escolar quien descubrió el radiante de Pillman. Por desgracia no recuerdo cómo se llamaba. Puede buscarlo en la historia de la visita, de Stetson. Allí se describe con todo lujo de detalles. El radiante fue descubierto por un escolar, un estudiante universitario publicó las coordenadas y, por alguna razón desconocida, se le dio mi nombre. Sí, con algunos descubrimientos ocurren a veces cosas sorprendentes. Doctor, le molestaría explicar a nuestros oyentes de qué se trata. Mire, paisano, el radiante de Pillman es algo muy simple. Si hacemos girar un globo enorme y disparamos contra él con un revólver, los agujeros de esas balas quedarán marcados en la superficie siguiendo una línea curva. La base de lo que usted llama mi primer descubrimiento de importancia consiste en el simple hecho de que las seis zonas de visita están dispuestas sobre la superficie del planeta como si se hubieran disparado seis tiros hacia la Tierra con una pistola situada en algún punto de la línea Tierra de Neve. De Neve es la estrella alfa en la constelación del cisne. Al punto espacial del que provienen los disparos, por así decirlo, se le llama radiante de Pillman. Gracias, doctor. Amigos y conciudadanos. Al fin, hemos obtenido una explicación clara de lo que es el radiante de Pillman. A propósito, anteayer se cumplieron trece años de la visita. Doctor Pillman, quiere decir a sus conciudadanos algunas palabras sobre el particular. Hay algo que le interese en especial. Recuerde que yo no estaba en Armón por aquel entonces. Por eso mismo será aún más interesante saber qué sintió usted al enterarse de que su ciudad natal era el centro de una invasión de seres ultracivilizados provenientes de otro planeta. Para serle sincero, al principio pensé que era un fraude. Me costaba creer que pudiera pasar algo así en nuestra pequeña Armón. Habría sido más plausible en Gobi o en Terranova. Pero al final tuvo que creerlo. Al final, sí. Y entonces. De repente se me ocurrió que Armón y las otras cinco zonas de visita. Perdón, me equivoco, por entonces había solo otras cuatro. Se me ocurrió que todas formaban parte de una misma curva. Calculé las coordenadas y las envié a Nature. Y no se preocupó en ningún momento por la suerte de su ciudad natal. La verdad es que no vea, aunque yo había llegado a creer en la visita, no podía convencerme de que había algo de cierto en esos informes histéricos sobre barrios incendiados, monstruos que devoraban selectivamente solo a los viejos y a los niños, batallas sangrientas entre unos invasores invulnerables y las fuerzas muy vulnerables, pero valientes y decididas de la Royal Tankunit. Tenía razón. Si mal no recuerdo, nuestros periodistas exageraron demasiado y se equivocaron muchas veces. Pero volvamos a la ciencia. El descubrimiento del radiante de Pillman fue la primera, pero probablemente no la última, de sus contribuciones al conocimiento de la visita. La primera y la última. Pero sin duda usted se mantendrá muy al tanto de la investigación internacional que se lleva a cabo en las zonas de visita. Sí. De vez en cuando leo los informes. Se refiere a los informes del Instituto Internacional de Culturas Extraterrestres. Sí. Y, en su opinión, ¿cuál ha sido el descubrimiento más importante en estos últimos 13 años? La visita en sí. Perdón, no comprendo. La visita, en sí, es el descubrimiento más importante, no sólo de los últimos 13 años, sino de toda la historia de la humanidad. No importa tanto saber quiénes fueron esos visitantes. No importa saber de dónde venían, por qué vinieron, por qué se quedaron tan poco tiempo, ni dónde están desde que se marcharon de aquí, lo que importa es que la humanidad puede estar ahora segura de algo, no estamos solos en el universo. Temo que el Instituto de Culturas Extraterrestres nunca jamás será tan afortunado como para hacer un descubrimiento más fundamental que ese. Lo que usted dice es fascinante, Dr. Pillman, pero en realidad yo me refería a descubrimientos y progresos de índole tecnológica. A descubrimientos y progresos que nuestros científicos y nuestros ingenieros puedan utilizar con provecho. Después de todo, muchos científicos famosos han sugerido que los descubrimientos hechos en las zonas de visita podrían cambiar completamente el curso de nuestra historia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa opinión. En cuanto a esos descubrimientos en concreto yo no soy especialista. Sin embargo, desde hace dos años, usted representa a Canadá como asesor en la Comisión de las Naciones Unidas que estudia los problemas de la visita. Sí, pero no tengo nada que ver con el estudio de las culturas extraterrestres. En la Comisión, mis colegas y yo representamos a la comunidad científica internacional cuando surgen preguntas al poner en práctica las decisiones de las Naciones Unidas con respecto a la internacionalización de las zonas. Dicho en otros términos, queremos estar seguros de que sólo el Instituto Internacional acceda a las maravillas extraterrestres halladas en las zonas. Hay a alguien más que se interese por esos tesoros. Sí. Supongo que se refiere a los Stalkers, los furtivos. No sé quiénes son. Así llamamos en Armón a los ladrones que arriesgan la vida y entran en la zona para llevarse todo lo que encuentran a su alcance. Se ha convertido en una nueva profesión. Comprendo. Pero no, eso no forma parte de nuestras competencias. Por supuesto, eso es cosa de la policía. Pero me gustaría saber qué es lo que entra dentro de sus competencias, Dr. Pillman. Hay una constante pérdida de materiales provenientes de las zonas de visita que caen en manos de personas u organizaciones irresponsables. Nosotros nos encargamos de las consecuencias de esas pérdidas. Podría explicarse mejor, doctor. ¿Por qué no hablamos de arte, mejor? No cree que a los oyentes les interesaría conocer mi opinión sobre el incomparable Grimuller. Por supuesto. Pero antes me gustaría terminar con la parte científica. Como científico, no le gustaría tener un contacto directo con los tesoros extraterrestres. ¿Cómo le diría? Imagino que sí. En ese caso, podemos esperar que un buen día los hombres y mujeres de Armón podrán ver a su famoso conciudadano en las calles de su ciudad natal. No lo excluyo. 1. Redrick Swart, 23 años, soltero, ayudante de laboratorio en el Instituto Internacional de Culturas Extraterrestres. División de Armón. La víspera, él y yo estuvimos en el almacén. Ya anochecía y solo quedaba tirar la bata e irnos al borge, para meternos una o dos copas de algo fuerte. Pero yo seguía allí, sosteniendo la pared, con el trabajo ya terminado y un cigarrillo sin encender en la mano. Me moría de ganas de fumar, llevaba dos horas sin dar una calada. Él se ocupaba en sus asuntos. Ya había llenado, cerrado y sellado una caja de seguridad y estaba empezando con la otra, sacaba los vacíos del transportador, los examinaba uno por uno desde todos los ángulos, y por cierto que eran muy pesados, los malditos, seis kilos y medio cada uno, y después, no sin quejarse, volvía a ponerlos cuidadosamente en el estante. Llevaba meses peleando con esos vacíos, a mi modo de ver, sin beneficio alguno, ni para la humanidad ni para él mismo. En su lugar, yo ya habría mandado todo al carajo y me habría buscado otro trabajo que me proporcionara el mismo sueldo. Claro que, si uno lo piensa bien, un vacío es algo misterioso, hasta incomprensible se podría decir. Yo he tenido muchos entre las manos, pero no dejo de sorprenderme cada vez que veo uno. Son solo dos discos de cobre, del tamaño de un plato pequeño de medio centímetro de grosor, más o menos, separados por una distancia de 40 centímetros. Nada más. Nada, absolutamente nada, solo espacio vacío. Se puede meter la mano allí, incluso la cabeza si uno enloquece al contemplarlos, no hay nada, aire y nada más. Tiene que haber alguna fuerza entre los dos platitos, tal como yo lo veo, porque nadie ha logrado juntarlos, ni tampoco separarlos. La verdad, amigos, es difícil describirlos a alguien que no los haya visto. Son demasiado simples, sobre todo cuando uno los mira muy de cerca y acaba por creer en lo que ve. Es como tratar de describir un vaso, por no decir una copa, uno acaba maldiciendo por la impotencia. Muy bien, supongamos que lo habéis entendido, y los que no lo tengan claro que lean el boletín del instituto, en todos los números hay un artículo sobre los vacíos, con fotos y todo. Kirill llevaba casi un año devanándose los sesos con los vacíos. Yo había trabajado con él desde el principio, pero todavía no estaba muy seguro de lo que Kirill pretendía averiguar. Para ser sincero, no me esforzaba mucho por descubrirlo. Que primero lo descubriera él solo, después, a lo mejor, le escucharía cuando lo contara. Por el momento solo entendía una cosa, Kirill quería averiguar, a toda costa, cómo funcionaban esos vacíos, los grababa con ácidos, los aplastaba en la prensa, los fundía en el horno. Así pretendía comprenderlo todo y esperaba que lo llenarían de vítores y de honores, la comunidad científica se estremecería de gozo. A mi modo de ver le faltaba mucho para lograrlo. Todavía no había conseguido nada y ya estaba agotado. Andaba triste y callado, con ojos de perro enfermo, incluso lagrimeaba. Si se hubiera tratado de otro, yo lo habría emborrachado y lo habría puesto en manos de alguna chavala estupenda para que lo espabilara. Y, a la mañana siguiente, lo habría vuelto a emborrachar y lo habría mandado con otra fulana. En una semana, como nuevo, los ojos brillantes y la cola tiesa. Pero con Kirill esas soluciones no servían. Ni siquiera valía la pena sugerirlo, no era de esos. Así que estábamos en el almacén. Al fijarme en él, vi lo mal que estaba, como se le habían hundido los ojos, y sentí más lástima por Kirill de la que había sentido por nadie en la vida. Fue entonces cuando lo decidí. Es decir, ni siquiera lo decidí, fue como si alguien me abriera la boca y me hiciera hablar. —Oye Kirill, —le dije. —Estaba frente a mí, con el último vacío en la balanza, como si estuviera dispuesto a meterse en él. —Escúchame, —le dije. —Kirill. ¿Qué tal si encontraras un vacío lleno, eh? —¿Un vacío lleno? Puso cara de sorpresa. —Sí. Tu trampa hidromagnética, ¿cómo la llamas? El objeto 77 bytes. Tiene una especie de cosa azul dentro. Vi que empezaba a entender. Me miró, parpadeó y un destello de razón, como a él le gustaba decir, asomó tras las lágrimas de perro. —Un momento, —dijo. —Lleno. —Como este, pero lleno. —Sí, eso es lo que digo. —¿Dónde? —Mi Kirill estaba curado. —Ojos brillantes, —Cola tiesa. —Vamos a echar un cigarrillo. Metió el vacío en la caja de seguridad, empujó la puerta con fuerza, la cerró con tres vueltas y media de la llave y volvimos al laboratorio. Ernest paga 400 billetes al contado por un vacío vacío, podría haberle sacado hasta la última gota de sangre por uno lleno, grandísimo hijo de puta, pero, creedlo o no, ni siquiera se me pasó por la cabeza, porque Kirill resucitaba ante mis ojos. Bajó los escalones de cuatro en cuatro, sin dejarme siquiera terminar el cigarrillo. Se lo conté todo, cómo era, dónde estaba y cuál era la mejor manera de llegar hasta allí. Él sacó un mapa y me señaló el garaje. Me miró a los ojos. Inmediatamente supo a qué me refería. —Por supuesto, ¿cómo no lo iba a entender? —¿Cómo eres? —dijo, sonriendo. —Bueno, vamos a buscarlo. Será lo primero que haremos mañana por la mañana. A las nueve, pediré los pases y el chancló, y a las diez podremos salir. —De acuerdo. —De acuerdo, dije. —¿Quién será el tercero? —¿Para qué queremos un tercero? —Oh, no, exclamé. Esto no va a ser un picnic con chavalas. ¿Y si te ocurre algo? Eso está en la zona. Tenemos que cumplir con el reglamento. Él soltó una risa breve y se encogió de hombros. —Como quieras. —Tú sabes más que yo de esto. —Sí, seguro. Claro que solo estaba tratando de seguirme la corriente. Por lo que a él concernía, el tercero no haría más que estorbar. Si íbamos los dos solos todo saldría bien, nadie sospecharía de mí. Pero había un inconveniente, yo sabía que los del instituto no entraban en la zona en grupos de dos. La regla es que dos trabajen mientras un tercero mira, para que pueda contarlo cuando le pregunten, más tarde. —Yo llevaría a Austin, dijo Kirill. —Pero a lo mejor a ti no te gusta. —Oh, ¿te parece bien? —No, dije. —Cualquiera menos Austin. —Llévalo otro día a Austin. Austin no es un mal chico, posee la proporción precisa de valor y cobardía, pero creo que está ya condenado. Era algo que no podía explicar a Kirill, pero lo siento. Austin cree que conoce y entiende la zona a fondo, y eso significa que va a palmarla muy pronto. —Que vaya, pero no conmigo, gracias. —Bueno, está bien. —¿Qué te parece tender? —Tender. Tender era su segundo ayudante de laboratorio. —Un buen tipo, uno tranquilo. —Es un poco viejo, dije. —Y tiene hijos. —Eso no importa. —Ha ido antes a la zona. —Bueno, dije al final, llevemos a tender. —Mientras Kirill se dedicaba al estudio del mapa, yo me fui derecho al botch. Estaba muerto de hambre y tenía la garganta seca. Por la mañana llegué al laboratorio como siempre, alrededor de las nueve, y mostré el pase. El guardia de turno era ese sargento larguirucho al que le sacudí de lo lindo el año pasado, por importunar a Guta cuando estaba borracho. —Muy bien. —Dijo. —Te están buscando por todo el instituto, pelirrojo. Lo paré en seco, muy cortésmente. —¿Qué es eso de pelirrojo? Nada de intimidades conmigo, pedazo de sueco imbécil. —Joder, pelirrojo. —Todo el mundo te llama así. Antes de entrar en la zona siempre estoy nervioso, y completamente sobrio. Lo levanté por la correa del pecho y le dejé bien claro qué opinaba de él y en qué condiciones fue concebido por su madre. Escupió en el suelo, me devolvió el pase y dijo, sin más amabilidades. —Redrick Swart, tiene órdenes de presentarse inmediatamente al jefe de seguridad, Capitán Herzog. —Así está mejor, dije. Eso es lo correcto. Sigue así y aún llegarás a teniente. Pero, mientras tanto, pensaba qué novedad era aquella. ¿Para qué me requería el Capitán Herzog durante el horario de trabajo? Bueno, fui y me presenté. Su oficina estaba en el tercer piso, un buen despacho, con barrotes en las ventanas, como en una comisaría. Billy estaba sentado a su escritorio, fumando en pipa y escribiendo a máquina. En el rincón, un sargentito revolvía el interior de un archivo metálico. Era nuevo, yo no lo conocía. En el instituto hay más sargentos que en cualquier división. Son todos tipos robustos y saludables. No tienen que entrar en la zona y les importan un pimiento los problemas del mundo. —Hola, dije. Me llamaba. Billy me miró sin verme, se apartó de la máquina de escribir, dejó una abultada carpeta sobre el escritorio y empezó a revisar su contenido. —Redrick Swart. —El mismo, respondí. Me sentía ridículo y casi no podía reprimir una risa nerviosa. —¿Cuánto hace que trabaja en el instituto? —Dos años. —Este es el tercero. —Tiene familia. —Estoy solo, respondí. —Huérfano. Enseguida se volvió hacia el sargento y ordenó, en tono severo. —Sargento Lummer, vaya a los archivos y traiga el expediente número 150. El sargento hizo la venia y desapareció. Mientras tanto, Billy cerró de golpe la carpeta y preguntó, ceñudo. —¿Has vuelto a las andadas? —¿Qué andadas? —Ya sabes a qué me refiero. Aquí hay información nueva sobre ti. —¿Ya estamos? —Pensé. —¿De dónde? Él frunció el ceño y golpeó la pipa contra el cenicero, irritado. —Eso no te importa, dijo. —Te lo advierto como un viejo amigo, deja eso, olvídalo para siempre. Si te atrapan por segunda vez te caerán más de seis meses. Y te expulsarán del instituto definitivamente, ¿lo entiendes? —Sí, dije, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es quién ha sido el canalla que me ha delatado. Pero él otra vez me miraba con ojos empañados, seguía chupando la pipa vacía y ojeando el dosier. Con eso estoy diciendo que el sargento Lummer había vuelto con la carpeta número 150. —Gracias, Swart, dijo el Capitán Billerthog, también conocido como el cerdo. Eso es todo lo que quería aclarar. —Puede irse. Volví al vestuario, me puse la bata y encendí un cigarrillo. No podía dejar de pensar en quién se habría ido de la lengua. Si los rumores provenían del mismo instituto eran sólo mentiras, por fuerza, porque allí nadie sabía nada de mí, ni había forma de que lo supieran. Si era un informe de la policía, que podían saber, salvo mis viejos pecados. Tal vez habían atrapado a carroñero. Ese hijo de perra habría vendido hasta a su madre por salvar el pellejo. Pero ni siquiera carroñero sabía nada de mí. Pensé una y otra vez en eso, sin llegar a ninguna conclusión. Al final decidí mandarlo todo al diablo. Hacía ya tres meses que había entrado por última vez en la zona, de noche, ya me había desprendido de casi todo el botín y el dinero se me estaba acabando. Si no me habían pescado con las manos en la masa, ya no lo harían. Era demasiado escurridizo para ellos. Pero en ese momento, justo cuando me dirigía hacia la escalera lo vi claro, lo comprendí todo. Volví al vestuario, me senté y encendí otro cigarrillo. No podía ir a la zona ese día. Ni el siguiente, ni dos días después. Esos polis me vigilaban de nuevo, no me habían olvidado. Oh, si me habían olvidado, alguien se encargaba de recordarles mi existencia. Ningún stalker, a menos que estuviera completamente loco, se acercaría a la zona. No lo haría ni aunque lo empujaran si sabía que lo vigilaban. Lo más conveniente en ese momento habría sido esconderme en el rincón más oscuro. Zona. ¿Qué zona? Hace meses que, no voy a ninguna zona, ni siquiera con pase. ¿Por qué tienen que molestar a un honrado ayudante de laboratorio? Lo pensé detenidamente y decidí, casi con alivio, que ese día me abstendría de entrar en la zona. Pero ¿cuál era la mejor manera de decírselo a Kirill? Al final se lo solté. No voy a ir a la zona. ¿Qué instrucciones tienes para mí? Primero abrió desmesuradamente los ojos, por supuesto. Después pareció entenderlo. Me cogió por el codo para llevarme a su pequeño despacho, me hizo sentar ante el escritorio y se acomodó en el alféizar de la ventana, mirándome fijamente. Nos pusimos a fumar en silencio. Al fin me preguntó, ¿cómo con cautela? ¿Ha ocurrido algo, pelirrojo? ¿Qué podía contarle? No, no ha pasado nada. Ayer perdí veinte billetes al póker, ese cabrón de Noonan es demasiado bueno. Un momento, interrumpió. Has cambiado de idea. La tensión me hizo soltar un ruido ahogado. No puedo, dije entre dientes. No puedo, lo entiendes. Erzog me ha llamado a su despacho. Se quedó rígido. Puso otra vez aquella cara lastimera, con ojos de caniche enfermo. Se estremeció, encendió otro cigarrillo con la colilla del viejo y habló con suavidad. ¿Puedes confiar en mí, Red? No le he dicho nada a nadie. Por supuesto, no me refiero a ti. Ni siquiera he hablado todavía con tender. He pedido un pase a su nombre, pero aún no le he preguntado si quiere venir. No dije nada y seguí fumando. No sabía si reír o llorar. El hombre no entendía nada. ¿Qué te dijo Erzog? Preguntó Kirill. Nada en especial. Alguien me delató, eso es todo. Él me miró de un modo extraño, se bajó del alféizar y empezó a pasearse por el despacho, mientras yo soltaba el humo en silencio. Lo lamentaba por él, naturalmente, y sentía que las cosas no hubieran salido mejor. Menuda cura había encontrado para la melancolía de Kirill. ¿Y de quién era la culpa? Mía. Había ofrecido un pastel a un niño, pero el pastel estaba escondido en un lugar custodiado por un tío enfadado. De pronto, él dejó de pasearse y se me acercó. Miró de soslayo a un rincón y murmuró. Escucha, pelirrojo, ¿cuánto costará un vacío lleno? Al principio no le entendí. Primero pensé que quería comprar uno. ¿Dónde podría hacerlo? Tal vez ese fuera el único en el mundo y, además, él no tendría tanta pasta como para comprarlo. ¿De dónde pensaba sacarla? Era un científico extranjero y, encima, ruso. De pronto lo comprendí. Así que el cabrón creía que yo lo hacía solo por dinero. Grandísimo cretino, pensé, ¿por quién me tomas? Abrí la boca para decírselo, pero la volví a cerrar. ¿Por qué, en realidad, cómo iba a tomarme en serio? Un stalker es un stalker. Cuanta más pasta, mejor. Se juega la vida por dinero. Tenía derecho a pensar que el día anterior yo había tirado el anzuelo y ahora estaba enrollando el sedal, tratando de subir el precio. Ese tipo de cosas me dejaba mudo. Y él seguía mirándome intensamente, sin parpadear. No había disgusto en sus ojos, sino solo una especie de comprensión. Y entonces se lo expliqué, con calma. De los que entran con pase, nadie ha llegado todavía hasta ese garaje. Nadie conoce el camino. Tú lo sabes. En cuanto volvamos de la zona, tu tender empezará a jactarse de que fuimos directamente al garaje, recogimos lo que queríamos y volvimos enseguida. Como quien va a un almacén a buscar un paquete. Entonces se darán cuenta de que sabíamos de antemano lo que buscábamos y dónde estaba, vamos, que alguien nos lo había contado. Y, de nosotros tres, ¿quién puede haber estado antes allí? No hace falta decirlo. Comprendes lo que me espera. Terminé mi discursito. Nos miramos a los ojos, sin decir palabra. De pronto, él juntó las manos, se las frotó y anunció cordialmente. Bueno, si no puedes ir, no irás. Lo comprendo. No voy a juzgarte, Red. Iré solo. Tal vez me vaya bien. No será la primera vez. Extendió el mapa sobre el alféizar y se inclinó sobre él. Toda su cordialidad pareció desvanecerse ante mis ojos. Le oí musitar. Ciento veinte metros tal vez incluso ciento veintidós. No, no iré contender. ¿Qué te parece, pelirrojo? Dejó atender. Después de todo tiene dos hijos. No te dejarán ir solo, respondí. Me dejarán, murmuró. Conozco a todos los sargentos y a los tenientes. No me gustan esos camiones. Llevan trece años a la intemperie y parecen nuevos. A veinte pasos de allí hay un camión cisterna de gasolina totalmente oxidado, pero esos camiones tienen aspecto de recién salidos de la fábrica. Así es la zona. Apartó la vista del mapa y miró por la ventana. Yo también lo hice. Los vidrios de nuestras ventanas son muy gruesos y blindados, y más allá se ve la zona. Allí está, como si bastara con estirar la mano para tocarla. Desde el piso trece es como si cupiera en la palma de la mano. Lo que quiero decir es que, a simple vista parece una simple parcela de tierra. El sol brilla sobre ella como en cualquier otro rincón del planeta. Da la impresión de que nada ha cambiado mucho allí. Todo sigue como hace trece años. Mi padre, que en paz descanse, no encontraría nada fuera de lugar si la mirara ahora, salvo que preguntaría, tal vez, ¿por qué no había humo en la chimenea de la fábrica? ¿Acaso hay huelga? El mineral amarillo se amontonaba en forma de conos, los altos hornos brillaban bajo el sol, había raíles, raíles y más raíles, y encima una locomotora con vagonetas. En otras palabras, un paisaje industrial. Pero sin gente. Ni vivos ni muertos. También se veía el garaje, un largo intestino gris con las puertas abiertas de par en par. Los camiones estaban estacionados en un lugar pavimentado, junto al garaje. Llevaban allí trece años y seguían tal cual. Y pobre del que se metiera entre dos de esos camiones. Había que rodearlos. Hay una grieta en el asfalto, si es que los zarzales no la han cubierto todavía. 122 metros. ¿Desde dónde empezar a contarlos? Oh, probablemente desde el último poste. Tenía razón, la distancia no era mayor, esos científicos sabelotodo iban progresando. Habían trazado toda la ruta hasta el basurero, y estaba bien trazada. Allí estaba la fosa donde había caído Baboso, a dos metros de la ruta. Nudillo se lo había advertido a Baboso, mantente bien alejado de las fosas, o no quedará de ti ni siquiera un resto que podamos enterrar. Ahora cuando miré en el agua no había nada. Así son las cosas en la zona, si uno vuelve con botín, es un milagro, si vuelve vivo, es un éxito, si no le aciertan los disparos de la patrulla, es un golpe de suerte. En cuanto a todo lo demás, es el destino. Al mirar a Kirill noté que me observaba de reojo. Fue la expresión de su cara lo que me hizo cambiar de idea. Al diablo con todo, pensé, al fin y al cabo, que me pueden hacer esos cabrones. No hacía falta que Kirill dijera nada, pero lo hizo. Ayudante de laboratorio Swart. Fuentes oficiales, lo repito, oficiales, han puesto en mi conocimiento que una inspección del garaje podría ser de gran valor científico. Sugiero que lo hagamos. Le garantizo una bonificación. Y sonrió, luminoso como el sol del verano. ¿Qué fuentes oficiales? Pregunté, sonriendo a mi vez como un idiota. Son confidenciales, respondió, pero a ti puedo revelártelas. Dejó de sonreír y frunció el ceño. Digamos que me lo dijo el Dr. Douglas. Oh, el Dr. Douglas. ¿Qué Dr. Douglas? Sam Douglas, respondió él, secamente. Murió el año pasado. Se me erizó la piel. ¿A quién se le ocurre hablar de esas cosas antes de ponerse en marcha? Esos científicos sabelotodo. Ya puede uno darles con un mazo que nunca acaban de entender. Aplasté la colilla en el cenicero y dije. Está bien. ¿Dónde está ese tender? ¿Hasta cuándo tenemos que esperarle? En otras palabras, no volvimos a tocar el tema. Kirill telefoneó a los PPS y pidió un cabina voladora. Mientras tanto, yo examiné el mapa. Se trataba de una fotografía aérea muy ampliada. Se veían hasta los picos de la cubierta que estaba junto a los portones del garaje. Si los Stalkers pudieran hacerse con un mapa así. Pero no serviría de mucho por la noche, cuando ni siquiera las estrellas iluminan y uno no se ve ni los dedos de la mano. En ese momento entró tender. Estaba colorado y sin aliento, su hija estaba enferma y había ido a buscar un médico. Se disculpó por haber llegado tarde. Le dimos la buena nueva, los tres íbamos a entrar en la zona. En el primer momento hasta dejó de jadear y de bufar, de puro miedo. ¿Cómo que a la zona? Dijo. ¿Y por qué yo? Sin embargo, recuperó la respiración en cuanto supo que habría doble bonificación y que Red Swart también iría. Al fin bajamos al Boudó y Rick Kirill fue a buscar los pases. Se los mostramos a otro sargento y éste nos entregó los trajes especiales. En realidad son muy prácticos, si fueran de cualquier otro color distinto del rojo chillón, cualquier stalker pagaría por uno de ellos, de buen grado y sin pensárselo dos veces, hasta 500 billetes. Yo juré hace tiempo que un día de esos encontraría el modo de hacerme con uno. A primera vista no parecen nada extraordinario, algo así como un traje de buzo con un casco en forma de burbuja provisto de visor. En realidad no es exactamente un traje de buzo, más bien se parece al de los pilotos de los aviones a reacción o al de los astronautas. Ligero, cómodo, sin costuras y no te hace sudar ni siquiera cuando hace calor. Un traje así protegía del gas y se podía incluso caminar en medio del fuego. Dicen que ni siquiera las balas lo perforan. Claro que el fuego, las balas y el gas mostaza son algo humano y terráqueo. En la zona no hay nada de eso. Y, en honor a la verdad, la gente muere con traje o sin él. Eso sí, tal vez sin trajes morirían muchos más. Esos equipos ofrecen un ciento por ciento de protección contra la pelusa ardiente, por ejemplo, y contra los escupitajos de la col del diablo. Dejémoslo. Nos pusimos los trajes especiales. Yo metí en el bolsillo de la cadera las tuercas y los tornillos que llevaba en una bolsa, y todos cruzamos el patio del instituto hacia la entrada de la zona. Así lo establecía la rutina, para que todo el mundo viera a los héroes de la ciencia que arriesgan la vida en nombre de la humanidad, del conocimiento y del Espíritu Santo, amén. Y sin duda alguna, desde el piso 15 hasta la planta baja abundaban caras solidarias que nos observaban. No nos faltaba más que un agitar de pañuelos y una orquesta. Arriba. Dije atender. Saca pecho, gordinflón. La humanidad te estará eternamente agradecida. Cuando se volvió para mirarme comprendí que no estaba para bromas. Y tenía razón, no era hora de hacer chistes. Pero, cuando uno va a entrar en la zona, puede llorar o bromear. Yo nunca he llorado. Miré a Kirill. Soportaba bien la tensión, pero movía los labios como si estuviera rezando. —¿Rezas? Pregunte. —Reza, reza. ¿Cuánto más te adentras en la zona más cerca estás del cielo? —¿Qué? —Reza. Le respondí. Los stalkers son los primeros en la cola para ir al cielo. Con una súbita sonrisa, me palmeó la espalda como diciendo, no tengas miedo, nada pasará mientras estés conmigo, y si pasa. Bueno, solo se muere una vez. ¿Qué tipo tan simpático, de veras? Mostramos nuestros pases al último de los sargentos, solo que, esta vez, para variar, se trataba de un teniente. Le conocía, su padre vendía lápidas en Rexopolis. Allí nos esperaba el chanclo volador. Los muchachos de la PPS lo habían dejado justo delante del control. También esperaban allí todos los demás, el equipo de primeros auxilios, los bomberos y nuestros valientes guardianes, nuestros temerarios salvadores, un montón de zánganos en un helicóptero. No puedo verlos ni en pintura. En cuanto subimos al cabina, Kirill se hizo cargo de los mandos. De acuerdo, pelirrojo, dijo, tú nos diriges. Sin apresurarme me bajé tranquilamente la cremallera, saqué la petaca y tomé un largo trago antes de volver a guardarla. Sin eso no puedo. He estado muchas veces en la zona, pero sin eso no, no puedo. Los dos me miraban, esperando. Bueno, dije, no os ofrezco bebida porque es la primera vez que salimos juntos y no sé qué tal os cae. Trabajaremos de este modo, lo que yo diga, lo hacéis inmediatamente y sin preguntas. Si alguien comienza a dar vueltas o a hacer preguntas le arrearé con lo primero que encuentre a mano. Quiero pediros disculpas por adelantado. Por ejemplo, señor Tender, si te ordeno caminar a cuatro patas levantarás inmediatamente ese culo gordo y harás lo que te digo. Y si no lo haces, tal vez no volverás a ver a tu hija enferma. De acuerdo. Pero no hace falta que te inquietes, yo me encargaré de que vuelvas a verla. Sobre todo, Red, no te olvides de dar las órdenes, bufó Tender, enrojecido, sudoroso, mordisqueándose los labios. No te preocupes por mí, caminaré no a cuatro patas, con la tripa en el suelo si es preciso. No soy un novato. Por lo que a mí respecta los dos sois unos pipiolos, dije. Y no me olvidaré de dar las órdenes, no os preocupéis. A propósito, puedes conducir el chanclo. Tender también sabe hacerlo, dijo Kirill. Pilota bien. Perfecto, dije yo. Allá vamos y que Dios nos proteja. Bajad las viseras. Despacio, en línea recta sobre los postes, a una altura de tres metros. Detente en el poste 27. Kirill elevó el chanclo a tres metros y avanzamos a marcha lenta. Me volví sin que nadie se diera cuenta para escupir sobre el hombro izquierdo. Vi que la patrulla de rescate ya había subido al helicóptero, que los bomberos estaban en posición de firmes, por puro respeto, y que el teniente de la puerta nos saludaba al estilo militar, el muy imbécil. Sobre todo aquello flameaba el enorme y desteñido estandarte que rezaba, «¡Bienvenidos, señores visitantes hora!». Tender parecía a punto de saludar, pero le di tal codazo en las costillas que inmediatamente descartó cualquier ceremonia. «Ya te enseñaré yo a saludar. Salúdame a mí». Y partimos. El instituto quedaba a nuestra derecha, el barrio de la peste, a nuestra izquierda. Avanzábamos de poste en poste casi en mitad de la calle. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien caminara o condujera por esa calle. El asfalto estaba resquebrajado y había crecido hierba en las grietas, pero todavía se trataba de nuestra hierba. En la acera izquierda crecían zarzas negras y, tras ellas, los límites de la zona no dejaban lugar a dudas, los pastos negros terminaban como si los hubiesen podado. Sí, aquellos visitantes eran educados, revolvieron un montón de cosas, pero al menos se marcaron unos límites bien establecidos. Ni siquiera la pelusa ardiente sale nunca de la zona, aunque el viento barra en todas direcciones. Las casas del barrio de la peste estaban desportilladas y vacías, sin embargo, los cristales de las ventanas seguían intactos, pero tan sucios que parecían ciegas. Por la noche, cuando uno pasaba por delante, se veía un resplandor allí dentro, como de alcohol que ardiera con llamas azuladas. Es la gelatina de bruja que se filtra desde los sótanos. Una mirada apresurada hace pensar que se trata de un barrio como cualquier otro, que las casas son como todas las demás, aunque necesiten algún arreglo. La única diferencia es que allí no hay nadie. En aquella casa de ladrillos, ya que ha surgido el tema, vivía nuestro profesor de matemáticas, le llamábamos la coma. Era aburrido, un fracasado. Su segunda esposa le abandonó justo antes de la visita, su hija tenía cataratas en un ojo. Recuerdo que nos burlábamos de ella hasta hacerla llorar. Cuando comenzó el pánico, él y los otros vecinos corrieron al puente en ropa interior, seis kilómetros sin parar. Él pasó mucho tiempo enfermo con la peste, perdió toda la piel y las uñas. Enfermaron casi todos los que vivían allí, por eso lo llaman el barrio de la peste. Algunos murieron, pero la mayoría eran viejos y tampoco fueron muchos. Yo creo que no los mató la peste, sino el miedo. Era terrorífico. Los de los otros tres barrios quedaron ciegos. Ahora esas zonas se llaman primer barrio de ciegos, segundo barrio de ciegos. No es que hayan quedado ciegos por completo, aunque casi. Lo llaman emeralopia o algo así. A propósito, dicen que no fue por una explosión de luz, aunque de esas explosiones hubo muchas. Dicen que fue un ruido tal que perdieron la vista de inmediato. Los médicos les dijeron que eso era imposible, que trataran de recordar lo ocurrido con mayor detalle, pero ellos insistían en que había sido un trueno lo que les había dejado ciegos. Lo raro es que nadie más oyó ese trueno. Sí, era como si allí no hubiera ocurrido nada. Había un kiosco de vidrio, intacto. Un cochecito de bebé en la entrada de una casa, se diría que hasta las sábanas parecían limpias. Pero las antenas percibieron el efecto, todas quedaron cubiertas por algo peludo, una especie de algodón. Hace largo tiempo que los aviondos se devanan los sesos con ese asunto del algodón. ¿Quisieron examinarlo? ¿Comprendéis? No quedó nada parecido en otros lugares, solo en el barrio de la peste y solo en las antenas. Estaba precisamente allí, bajo las ventanas. Al final tuvieron una idea luminosa, desde un helicóptero bajaron un ancla sujeta por un cable de acero y engancharon un trozo de algodón. En cuanto el helicóptero tiró, se oyó una especie de siseo, y se vio salir humo de la antena, del ancla y del cable. Pero el cable no solo humeaba, silbaba amenazadoramente, como una serpiente de cascabel. Bueno, el piloto no era tonto, aunque hubiera llegado a teniente, se imaginó lo que se avecinaba, soltó el cable y salió a escape. Allí quedó el cable de acero, colgando casi hasta el suelo, recubierto de algodón. Así, despacio y sin problemas, llegamos al final de la calle, donde debíamos girar. Kirill me miró, hay que girar. Le indiqué por señas que lo hiciera muy despacio. Nuestro cabina giró, avanzando despacio por encima de los últimos centímetros de tierra humana. La acera se aproximó y la sombra del cabina empezó a caer sobre las zarzas. Listo. Estábamos en la zona. Y, de repente, sentí un escalofrío. Siempre lo siento, y nunca sé si es la zona que me saluda o mis nervios de stalker que hacen travesuras. Siempre me digo que, cuando vuelva, preguntaré a los otros si ellos también sienten lo mismo, pero siempre me olvido de hacerlo. Bueno, así que íbamos avanzando silenciosamente sobre lo que habían sido huertos. El motor canturreaba de forma regular bajo nuestros pies, tranquilo, a él nada le preocupaba, nada podía hacerle daño allí. Y entonces el viejo tender se nos vino abajo. Todavía no habíamos llegado al primer poste cuando comenzó a parlotear. Todos los novatos suelen hablar como si les dieran cuerda cuando llegan a la zona, les castañetean los dientes, les palpita el corazón, no saben dónde están. Se sienten avergonzados, pero no pueden evitarlo. Creo que es como cuando nos gotea la nariz, no depende de nosotros, gotea y basta. ¿Y qué tonterías, dicen? Comentan el paisaje, expresan sus puntos de vista sobre los visitantes o hablan de cosas que no tienen nada que ver con la zona. ¿Cómo tender, que se puso a charlar sobre su traje nuevo sin poder parar? ¿Cuánto le había costado, lo buena que era la tela, y esos botones nuevos que le había puesto el sastre? Cállate, le dije. Me miró, afligido, hizo un puchero y siguió, cuánta seda había hecho falta para el forro. Mientras tanto, los huertos ya habían quedado atrás, por debajo de nosotros se encontraba el solar que antes se usaba como basurero municipal. Sentí una suave brisa. Un momento antes no soplaba ni una brizna de viento, pero de repente el polvo se arremolinó y me pareció oír algo. Cállate, idiota. No, no podía callarse. Ya andaba por los bolsillos. No me quedaba otra elección. Detén el chanclo. Ordené a Kirill. Frenó inmediatamente. Buenos reflejos. Me sentí orgulloso de él. Agarré a tender por el hombro, lo hice girar hacia mí y lancé un manotazo a su visor. Le aplasté la nariz contra el vidrio, pobre tipo, cerró los ojos y quedó mudo. En cuanto cayó, volví a oír ese ruido, trrr, 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 trrr. Kirill me miró con los dientes apretados y los labios abiertos. Le hice una seña para que se estuviera quieto. Dios, por favor, quédate quieto, no muevas ni un músculo. Pero él también oía el ruido y, como todos los novatos, sentía la necesidad de hacer inmediatamente algo, cualquier cosa. Retrocedo. Susurró. Negué desesperadamente con un gesto de la cabeza y agité el puño bajo su visera, silencio. De verdad, con los novatos nunca se sabe para dónde mirar, si al terreno o a ellos. Pero en ese momento me olvidé de todo. Sobre la montaña de viejos desechos, vidrios rotos y harapos, se extendió como reptando una especie de temblor. Como si fuera el aire caliente que vibra sobre los techos de lata a mediodía. El temblor cruzó por encima del montículo y avanzó hasta cortarnos el camino, justo al lado del poste. Quedó suspendido por un momento sobre la carretera, o era solo mi imaginación, para deslizarse finalmente hacia el campo, entre las matas y cercas podridas, hacia el cementerio de automóviles. Malditos aviondos. ¿A quién se le ocurriría trazar la ruta sobre el basurero? Y yo, también, qué inteligente. ¿En qué estaba pensando cuando me entusiasmé con ese mapa estúpido? Despacio, adelante, indiqué a Kirill. ¿Qué era eso? El diablo lo sabe. Era algo y ya no está. Gracias a Dios. Y ahora, cállate, por favor, ya no eres un ser humano, no lo entiendes. Eres una máquina, mi volante, solo eso. De pronto me di cuenta de que estaba hablando demasiado. Ya basta. Ni una palabra más. Necesitaba otro trago. Os diré algo, estos trajes son una tontería. He sobrevivido a muchas cosas sin ese maldito equipo y sobreviviré a muchas más, pero sin un buen trago en el momento justo. Bueno, dejémoslo. La brisa se había calmado. No oía nada amenazador. El único ruido era el ronroneo tranquilo y soñoliento del motor. El sol, el calor una neblina sobre el garaje. Todo parecía en orden, los postes pasaban uno tras otro, Tender callaba, Kirill también. Los novatos se iban curtiendo. No os preocupéis, compañeros, en la zona también se puede respirar, si uno sabe lo que hace. Llegamos finalmente al poste 27, el cartel de metal tenía un círculo rojo con el número 27 en su interior. Kirill me miró, yo asentí y la cabina se detuvo. Habían terminado las bromas y llegábamos a las cosas serias. Lo importante era mantener una calma absoluta. No apresurarse. El viento había cesado y la visibilidad era buena. Todo iba como la seda. Vi la fosa en donde Baboso había estirado la pata, dentro se veía algo de color, tal vez su ropa. Era una porquería de tipo, que en paz descanse, avaricioso, estúpido y sucio. Justo el tipo de gente que se enreda con Carroñero Burbridge. Carroñero los ve venir de lejos y les echa mano enseguida. Por lo general, la zona no pregunta quién es bueno y quién es malo. Así que gracias, Baboso. Eras un idiota y nadie se acuerda de tu verdadero nombre, pero al menos serviste para que los vivos supieran por dónde no tenían que pasar. Claro, nuestra mejor opción era llegar al asfalto. El asfalto es liso y se ve todo lo que hay en él, además, esa grieta la conozco bien. Pero, no me gustaba el aspecto de aquellos dos montículos. El camino más recto hacia el asfalto pasaba entre ambos. Allí se alzaban, orgullosos, esperando. No, por allí no iríamos. Una de las reglas de los Stalkers aconseja mantener al menos 100 pasos de espacio libre a la derecha o a la izquierda. Pasaríamos por encima del montículo izquierdo. Claro que yo no sabía lo que había del otro lado. Según el mapa, nada, pero ¿quién se fía de los mapas? Escucha, Red, susurró Kirill, ¿por qué no saltamos por encima? Veinte metros hacia arriba, después bajamos, y estaremos junto al garaje, ¿no? Cállate, charlatán, dije, no me molestes. Quería subir. Y si algo nos golpeaba allí, a los veinte metros. No quedarían ni siquiera los huesos. Y si aparecía una roncha de mosquito no dejaría de nosotros ni una mancha húmeda. Ya estaba harto de los impacientes que toman riesgos inútiles. Él no puede esperar, dice que saltemos. Yo ya sabía cómo llegar hasta el montículo. Después nos detendríamos allí durante un ratito a pensar el siguiente movimiento. Tomé un puñado de las tuercas y tornillos que tenía en el bolsillo y se los mostré a Kirill. ¿Recuerdas el cuento de Ansel y Gretel? Te lo contaron en la escuela. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Mira. Arrojé la primera tuerca, no muy lejos, a unos diez metros, como yo quería. Llegó sin problemas. ¿Viste eso? ¿Y qué? Preguntó él. Nada de H.Y. ¿Qué? Te pregunto si lo has visto. Lo he visto. Ahora lleva el chanclo, muy despacio, hasta donde está la tuerca. Detente a medio metro. Entendido. Entendido. Buscas grave y concentrados. Busco lo que debo buscar. Espera, arrojaré otra. Mira bien dónde cae y no la pierdas de vista. La segunda tuerca pasó con completa normalidad y cayó sin incidentes junto a la primera. Vamos, ordené. Kirill hizo avanzar el chanclo. La situación había cambiado. Se lo veía tranquilo, relajado. Todos son iguales, estos sabiondos, para ellos lo más importante es encontrar un nombre para cada cosa. Mientras no encontró el nombre tenía un aspecto lamentable, era un verdadero idiota. Pero en cuanto dispuso de una etiqueta, grave y concentrados, ya lo entendió todo y la vida era maravillosa. Seguimos a la primera tuerca, a la segunda, y a una tercera. Tender suspiraba, cambiaba el peso del cuerpo de uno a otro pie, bostezaba solo por los nervios. Se sentía encerrado, pobre tipo. Pero le vendría bien. Perdería cinco kilos, eso es mejor que cualquier dieta. Cuando arrojé la cuarta tuerca su trayectoria no me gustó del todo. No habría sabido explicar qué era lo que andaba mal, pero me daba cuenta de que había algo extraño. Sujeté a Kirill por la mano. —Quieto, dije. —No te muevas. Tomé otra tuerca y la lancé más alto y más lejos. Allí había una roncha de mosquito. La tuerca ascendió normalmente, empezó a caer sin problemas, pero a mitad de camino fue como si algo la atrajera hacia un lado, con tanta fuerza que cuando aterrizó quedó hundida en la arcilla y desapareció por completo. —¿Lo has visto? Susurré. Solo lo había visto en las películas, observó, estirándose tanto para mirar que tuve miedo de que se cayera. —Tira otra tuerca, ¿quieres? —¿Qué debía hacer, reír o llorar? —Una tuerca, más. —Como si con una, bastara. —Oh, la ciencia, ¿qué queréis que os diga? Arrojé otras ocho tuercas y tornillos hasta conocer la forma de esa roncha de mosquito. Para ser sincero, habría bastado con siete, pero lancé una más, hacia el centro, para que Kirill disfrutara con su graviconcentrado. La tuerca se hundió en la arcilla como si fuera una pesa de 80 kilos. ¡Plaf! Dejó un agujero en la arcilla. Kirill gruñó de gusto. —De acuerdo, dije, ya nos hemos divertido bastante. Ahora sigamos. Fíjate aquí, voy a marcarte el camino con otra tuerca, así que no la pierdas de vista. Así dejamos a un lado la roncha de mosquito y llegamos al montículo. Era tan pequeño que parecía una cagarruta de gato. Hasta entonces yo no me había fijado en él. Quedamos suspendidos en el aire por encima del montículo. El asfalto estaba a menos de seis metros. La visibilidad era muy buena, se veía cada brizna de hierba, cada grieta, como en una instantánea. Bueno, con arrojar una tuerca más podríamos seguir. No pude arrojar esa tuerca. No entendía lo que me pasaba, pero no podía decidirme a arrojarla. —¿Qué te ocurre? Preguntó Kirill. ¿Por qué no seguimos? —Espera, dije. —Cállate, por Dios. Había pensado arrojar la tuerca para avanzar despacio, sin problemas, sin mover siquiera las briznas de hierba. En treinta segundos podíamos llegar al asfalto y de pronto empecé a sudar. El sudor me chorreaba hasta los ojos. Supe que no podía arrojar la tuerca en esa dirección. Hacia la izquierda, todas las que quisiera. Cierto que la ruta sería más larga y había un montón de guijarros poco acogedor. Hacia allí sí, pero no hacia delante, por nada del mundo. Arrojé la tuerca hacia la izquierda. Kirill, sin decir nada, hizo girar el chancló y avanzó en esa dirección. Después me miró. No tendría yo muy buen aspecto, porque enseguida apartó la vista. —Está bien, dije. Ahorraremos tiempo si damos un rodeo. Y lancé la última tuerca hacia el asfalto. A partir de ese momento todo fue mucho más fácil. Encontré la grieta, estaba limpia, un primor, sin desperdicios y sin cambios de color. Me limité a observarla, con silencioso regocijo. Mi grieta nos llevó hasta las puertas del garaje mejor que cualquier poste o cualquier señal. Ordené a Kirill que descendiera hasta un metro y medio, me tumbé boca abajo en el helicóptero y miré hacia las puertas abiertas del garaje. Al principio, la luz del sol me cegó. No veía nada. Después mis ojos se fueron acostumbrando. Entonces advertí que nada había cambiado en el garaje desde la última vez. El camión de la basura seguía estacionado sobre la fosa, en perfecto estado, sin agujeros ni manchas. Todo estaba en su sitio sobre el suelo de cemento, tal vez porque en la fosa no había demasiada gelatina de bruja y no había salpicado hacia afuera desde la última vez. Solo una cosa no me gustaba, en la parte posterior del garaje, junto a los bidones, se veía algo plateado. Eso no estaba allí antes. Bueno, me dije, haya algo que brilla, dejemos que brille. No vamos a darnos la vuelta solo por eso. Además, ese reflejo plateado no parecía amenazador, relucía solo un poco, de forma suave, tranquilamente, casi diría que de un modo amable. Me levanté, me cepillé la ropa y eché una mirada a mi alrededor. Allí estaban los camiones, en la plataforma, siempre como nuevos. De hecho, parecían más nuevos que la última vez. Y el camión cisterna, pobrecito, estaba completamente herrumbrado, a punto de caerse en pedazos. Allí estaba también el neumático, tal y como ellos lo tenían indicado en el mapa. No me gustaba el aspecto de ese neumático. Teníamos el sol a la espalda, pero la sombra del neumático se proyectaba hacia nosotros. Bueno, no importaba, quedaba bastante lejos. Podíamos empezar el trabajo. Pero me preguntaba qué sería esa cosa plateada que brillaba allí atrás, o acaso empezaba a tener visiones. Sería agradable sentarse a fumar un cigarrillo y pensarlo detenidamente, ¿por qué ese resplandor por encima de los bidones, por qué no estaba entre ellos, por qué esa extraña sombra del neumático? Carroñero Burbridge me había dicho que las sombras eran extrañas, pero no peligrosas. Es lo que pasa con las sombras. ¿Pero qué era ese brillo plateado? Parecía una telaraña como las que suele haber en los árboles de los bosques. ¿Qué clase de araña podría haber tejido su tela allí? Nunca había visto insectos en la zona. Lo peor era que mi vacío estaba precisamente allí, a dos pasos de los bidones. Si me lo hubiera llevado la última vez ya no estaría pasando por esto. Pero era demasiado pesado. Después de todo, el muy jodido estaba lleno, lo había levantado sin dificultad, pero de ahí a acarrearlo sobre la espalda, a cuatro patas, en la oscuridad. Si nunca habéis ido con un vacío a cuestas, haced la prueba, es como llevar diez litros de agua sin balde. Ya era hora de ponerse en marcha. Me apetecía un trago. Me volví hacia tender y le dije. Kirill y yo vamos a entrar en el garaje. Tú te quedas aquí. Y no toques los mandos si yo no te lo ordeno. Pase lo que pase, aunque la tierra estalle en llamas aquí mismo. Si te acojonas y te largas, te encontraré aunque sea al otro lado del mundo. Asintió con seriedad, como quien dice, no me voy a acojonar. Ahora tenía la nariz como una ciruela, le había dado fuerte. Descolgué con cuidado las sogas de emergencia, observé una vez más aquel extraño resplandor plateado, hice señas a Kirill y comencé a bajar. Una vez en el asfalto esperé a que él descendiera por la otra soga. No te apresures, le dije. Despacio, levantaremos menos polvo. Nos detuvimos sobre el asfalto, con el chanclo flotando al lado y las cuerdas culebreando junto a nuestros pies. Tender asomó la cabeza por encima de la barandilla y nos miró con ojos llenos de desesperación. Era hora de ponerse en marcha. Sígueme despacio, le dije a Kirill, a dos pasos de distancia. No apartes los ojos de mi espalda y mantente alerta. Empecé a andar. Me detuve en el umbral de la puerta para mirar a mi alrededor. Es muchísimo más fácil trabajar a la luz del día que de noche. Recuerdo que una vez estuve tendido en ese mismo umbral. Aquello estaba negro como un sepulcro, la gelatina de bruja llameaba desde la fosa en lenguas de color celeste, como el alcohol encendido. Pero no iluminaban nada. Al contrario, todo parecía más oscuro. Esta vez, en cambio, era mucho mejor. Los ojos ya se habían acostumbrado a aquella luz lóbrega y distinguía hasta el polvo en los rincones más oscuros. En realidad, algo plateado relucía allí, eran hilos de plata que iban desde los bidones hasta el techo. Sí, parecía una tela de araña. Tal vez no fuera más que eso, pero sería mejor no acercarse. Fue entonces cuando cometí mi error. Tendría que haberme detenido, con Kirill al lado, y esperar a que él también acostumbrara los ojos a la penumbra y, solo entonces, indicarle dónde estaba la tela araña. Indicárselo. Pero estoy acostumbrado a trabajar solo. Vi lo que debía ver y me olvidé de Kirill. Di un paso hacia el interior del garaje y me dirigí en línea recta hacia los bidones. Me incliné sobre el vacío, que parecía limpio, sin telarañas. Levanté un extremo y dije a Kirill. Agarra de ahí y no lo dejes caer, es pesado. Levanté la vista y sentí que algo me oprimía la garganta. No pude abrir la boca. Quería gritar, ora quieto. No te muevas, ora, pero no pude. Tal vez, de cualquier manera, no hubiera tenido tiempo, pues todo ocurrió demasiado deprisa. Kirill se acercó al vacío, se dio la vuelta ante los bidones, y toda su espalda atravesó la telaraña plateada. Cerré los ojos. Quedé aturdido y solo oí el ruido de la telaraña al desgarrarse. Era un sonido crepitante y tenue. Así estaba todavía, con los ojos cerrados, incapaz de sentir los brazos ni las piernas, cuando Kirill habló. Bueno, nos lo llevamos. Vamos. Levantamos el vacío y nos dirigimos hacia la puerta, caminando de costado. Como pesaba el condenado, incluso entre dos resultaba difícil llevarlo. Salimos al sol y nos detuvimos junto al chanclo. Tender se estiró para agarrarlo. Bueno, dijo Kirill. Uno, dos. No, interrumpí. Esperemos un segundo. Primero déjalo en el suelo. Lo dejamos. Date la vuelta. Quiero verte la espalda. Se volvió sin decir palabra. Miré, no había nada. Lo hice girar de un lado a otro, pero no tenía nada. Volví los ojos hacia los bidones, allí tampoco había nada. Oye, dije a Kirill, sin dejar de mirar los bidones, ¿no viste la telaraña? ¿Qué telaraña? ¿Dónde? Da igual, le dije, tuvimos suerte. Sin embargo, no podía evitar pensar que todavía no lo sabíamos. De acuerdo, ordené, levantémoslo. Metimos el vacío en el chanclo y lo apoyamos sobre la base para que no rodara. Allí estaba, el regalito, brillante y limpio. El sol jugaba sobre el cobre, y el contenido azul del vacío relucía como una nube irisada entre los dos discos. Comprendimos que no era un vacío, sino más bien un recipiente, como una jarra de vidrio, lleno de jarabe azul. Lo observamos todavía un rato antes de trepar al chanclo e iniciar el viaje de regreso sin más dilación. ¡Qué fácil era todo para los científicos! Para empezar, trabajaban a la luz del día. Además, para ellos lo único difícil era entrar en la zona porque, para regresar, el chanclo se conduce solo. En otras palabras, dispone de un mecanismo, un trayectógrafo creo que lo llaman, que lleva al chanclo exactamente por la misma ruta que ha seguido a la ida. Mientras flotábamos en el aire, en el trayecto de regreso, repitió todas las maniobras, nos deteníamos, quedábamos suspendidos por un momento y retomábamos el camino para pasar por cada una de las tuercas y tornillos. Podría haberlos recogido, si hubiera querido. Mis pipiolos estaban eufóricos, por supuesto. Miraban hacia todos lados, ya casi sin miedo. Empezaron a parlotear. Tender agitaba los brazos y amenazaba con volver apenas terminara de comer para volver al garaje. Kirill me tironeó de la manga y comenzó a explicarme el fenómeno de la graviconcentración, es decir, la roncha de mosquito. Me costó calmarlos, es cierto. Les expliqué cuántos imbéciles la habían palmado al volver, precisamente por estar demasiado alegres. Cerrad el pico, dije, y mantened los ojos abiertos si no queréis que os pase lo mismo que al enano Lindon. Eso dio resultado. Ni siquiera preguntaron qué le había ocurrido al enano Lindon. Avanzamos en silencio. Yo solo pensaba en abrir una botella. Trataba de imaginarme el primer trago, pero esa telaraña me seguía brillando ante los ojos. Al final salimos de la zona y nos enviaron, junto con el chanclo, al despiojador, los científicos lo llaman el hangar sanitario. Nos bañaron en tres bañeras diferentes donde hervían tres soluciones alcalinas, nos embadurnaron con cierta pasta, nos rociaron con no sé qué polvo y nos volvieron a lavar otra vez. Después nos secaron y dijeron. —De acuerdo, muchachos, podéis iros. Tender y Kirill transportaban el vacío. Eran tantos los que habían venido a mirar que casi no se podía caminar. Ocurrió lo de siempre, los curiosos no hacían más que mirar y soltar frases de alegría y bienvenida, pero ninguno tenía el valor de tender una mano a los cansados héroes. —Bueno, eso no era cosa mía. Ya nada era de mi incumbencia. Me quité el traje especial y lo tiré al suelo ya lo recogería algún sargento. Fui directamente a las duchas. Me encerré en uno de los cubículos, busqué mi petaca, la abrí y me agarré a ella como una lapa. Después me senté en el banco, con la cabeza vacía, el alma vacía. Bebía el whisky como si fuera agua. Estaba vivo. La zona me había dejado salir. Me había dejado salir, la muy puta. Esa maldita y traicionera puta. Estaba vivo. Los abelotodo nunca eran capaces de apreciarlo, solo un stalker lo comprendía. Las lágrimas me corrían por las mejillas, no sé si por los tragos o por qué. Mamé de la petaca hasta dejarla seca. Yo estaba mojado, la petaca, seca. Por supuesto, no alcanzó para ese último sorbo que necesitaba sin falta. Pero eso tenía solución. Todo tenía solución, porque estaba vivo. Encendí un cigarrillo y, mientras fumaba, allí sentado, me invadió el cansancio. Entonces me acordé de la bonificación. Esa era una de las grandes ventajas del instituto. En el mismo momento que regresas, puedes ir a retirar el sobre. Puede que incluso me lo trajeran a las duchas. Empecé a desvestirme lentamente. Me quité el reloj y comprobé que habíamos pasado cinco largas horas en la zona. Dios mío, cinco horas. Me estremecí. Realmente, en la zona el tiempo se detiene. Cinco horas, Dios. Pero pensándolo bien, que son cinco horas para un stalker. Un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si hablamos de doce horas, o dos días? Cuando uno no termina el trabajo durante la noche, tiene que pasarse el día entero en la zona, de cara contra el suelo. Ni siquiera reza, solo murmura, delirando. En realidad no sabe si está muerto o vivo. Al llegar la segunda noche, uno termina con lo que había ido a hacer y se acerca al puesto de la patrulla con el botín. Allí están los guardias, con las ametralladoras. Esos bastardos te odian con toda el alma. Arrestar a un stalker no les hace ninguna gracia, porque les aterroriza la idea de contaminarse. Lo único que quieren es liquidarlo sin más, y para eso llevan todas las de ganar, ve luego a demostrar que te han matado ilegalmente. Así que uno vuelve a enterrar la cara en el suelo y reza hasta que llega la aurora y hasta que vuelve a oscurecer. Con el botín al lado, y sin saber si simplemente está allí, o si no se está matando lentamente. También se puede terminar como nudillos Isaac, que se empantanó al alba entre dos zanjas. No podía avanzar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Dispararon contra él durante dos horas, pero no consiguieron acertarle. Durante dos horas se hizo el muerto. Lo juro, al final le creyeron muerto y lo dejaron en paz. Yo lo vi después de eso y ni siquiera lo reconocí, era un hombre destrozado, casi no parecía una persona. Me sequé las lágrimas y abrí el grifo para dejar correr el agua durante un buen rato. Primero me lavé con agua caliente, después con agua fría, después otra vez con caliente. Usé una barra entera de jabón. Al final me aburrí y cerré el grifo. Alguien estaba golpeando la puerta con ganas. —¡Eh, Stalker! —gritaba Kirill. —¡Sal de una vez! Aquí fuera huele a dinero. —¡Dinero! Eso nunca viene mal. Abrí la puerta. Allí estaba él, en calzoncillos, de buen humor. Toda su melancolía había desaparecido. —¡Toma! —dijo, entregándome el sobre. —¡De parte de la humanidad agradecida! —¡Me cago en tu humanidad! —¿Cuánto hay? —Teniendo en cuenta tu comportamiento heroico en circunstancias peligrosas y, como excepción, dos meses de salario. —Sí, así se puede vivir tranquilamente. Si me pagaran dos meses de sueldo por cada vacío, ya habría mandado al diablo a Ernest hace mucho. —Bueno, ¿estás contento? —preguntó Kirill con una sonrisa de oreja a oreja. —No está mal, respondí. —¿Y tú? Él no respondió. Me agarró por el cuello, me apretó contra su pecho sudoroso y después me apartó de un empujón. —Desapareció en la ducha de al lado. —¿Eh? —Lo llamé a gritos. —¿Cómo está Tender? —Lavándose los calzoncillos, supongo. —Nada de eso. —Tender está rodeado de periodistas. —Tendrías que verle. —Se ha convertido en un personaje importantísimo. —Está explicándoles con suma competencia. —¿Cómo dices que les está explicando? —Con competencia. —Está bien, señor. —La próxima vez vendré con el diccionario, honorable señor. Y en ese momento sentí como una descarga eléctrica. —Espera, Kirill. —Ven aquí. —Pero si ya estoy desnudo. —Vamos, ven. —No soy una damisela. —Salió. Lo tomé por los hombros y lo puse de espaldas a mí. —Nada. Podía haberlo imaginado. Tenía la espalda limpia, dos hilillos de sudor que se estaban secando. —¿Qué tienes con mi espalda? Le di una patada en el trasero desnudo, volví a mi cubículo y cerré la puerta. —Malditos nervios. Había estado viendo cosas raras allá y continuaba viéndolas aquí. —¡Al, diablo con todo! Esa noche me iba a agarrar una curda de padre y muy señor mío. Tenía ganas de dejar pelado a Richard, eso sí que hubiera sido cojonudo. Ese cabrón sabe jugar a cartas. No le puedo ganar nunca. Ni barajando yo las cartas, ni aunque las bendiga por debajo de la mesa. —Kirill, grité, irás al Borch esta noche. —No es Borch, es Borch. —¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? —¿Qué importa? —¿Acaso no me has entendido? —¿Vendrás o no? —Si pudiera ganar a Richard. —Oh, no lo sé, Red. —Tú, alma simple, ni siquiera imaginas lo que hemos traído. —Y tú sí, supongo. —Bueno, yo tampoco lo sé, eso es verdad. Pero ahora, por primera vez, sabemos para qué sirven los vacíos. Si mi brillante idea funciona, voy a escribir una monografía y te la dedicaré personalmente, a Redrick Swart, honorable stalker, con mi respeto y mi gratitud hora. —Sí, y me mandarán dos años a la sombra. —Pero será por amor a la ciencia. —Lo llamarán el contenedor de Swart. —¿Qué te parece como suena? Mientras bromeábamos me vestí y puse la petaca vacía en el bolsillo. Después conté mi dinero y me retiré. —Buena suerte, alma complicada. No respondió. El agua hacía demasiado ruido. En el corredor encontré a Tender en persona, rojo y ufano como un pavo real. A su alrededor se había reunido una multitud, compañeros de trabajo, periodistas e incluso un par de sargentos que acababan de comer y todavía se escarbaban los dientes. Tender parloteaba sin cesar. La tecnología de que disponemos nos ofrece garantías casi absolutas de éxito y de seguridad. Al verme se contuvo un poco. Sonrió y me saludó con pequeñas sacudidas de mano. —Bueno, será mejor que me largue, pensé. Seguí en línea recta hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Hoy pasos tras de mí. —Señor Swart, señor Swart. Unas, palabras sobre el garaje. —No haré declaraciones, respondí. Eché a correr, pero no había forma de escapar. Tenía un tipo con un micrófono a la derecha y otro con una cámara a la izquierda. Había algo extraño en el garaje. Solo dos palabras, nada más. —No haré declaraciones, repetí, tratando de dar la espalda a la cámara. Es solo un garaje, nada más. —Gracias. —¿Qué le parecen las turboplataformas? —Maravillosas. Empecé a correr hacia el lavabo de caballeros. —¿Qué piensa de la visita? —Pregunte a los científicos, respondí, deslizándome tras la puerta del lavabo. Hoy que arañaban la puerta y grité, les recomiendo muy seriamente que pregunten al señor tender por qué razones le ha quedado la nariz como una remolacha. Es demasiado modesto para sacar el tema, pero fue nuestra aventura más interesante. Echaron a correr por el pasillo, más veloces que caballos de carrera, lo juro. Aguardé un minuto. Silencio. Saqué la cabeza. Nadie. Entonces proseguí tranquilamente mi camino, silbando una melodía. Bajé el vestíbulo, mostré el pase al sargento Larguirucho y vi que me hacía el saludo militar. Al parecer, yo era el héroe de la jornada. —Descanse, sargento, le dije. Me siento muy complacido. Exhibió tantos dientes como si le hubieran dicho el mejor de los elogios. —Vaya, pelirrojo, eres un héroe, sin duda. Estoy orgulloso de conocerte, dijo. —Bueno, ahora tendrás algo que contar a las chicas cuando vuelvas a Suecia. —¿Qué te, parece? —Caerán en mis brazos, como moscas. Supongo que tenía razón. A decir verdad no me gustan los tipos altos y de mejillas rosadas. Las mujeres enloquecen por ellos, a saber por qué. La estatura no es lo más importante. Salí a la calle preguntándome a qué venía tanto alboroto. El sol brillaba y no había nadie a mi alrededor. De pronto sentí ganas de encontrarme con Guta en ese mismo instante, en ese mismo lugar. Así, simplemente, mirarla y sostener su mano durante un rato. Después de estar en la zona no se puede hacer otra cosa, cogerse de las manos y basta. Especialmente si uno piensa en lo que se comenta sobre cómo salen los hijos de los stalkers. Pero, Guta podía esperar. Lo que me hacía falta era una botella. Una botella de algo, bien fuerte. Pasé junto a la estación de automóviles. Allí había un puesto de control, con dos coches patrulla en su mejor estilo, bajos, amarillos, con reflectores y ametralladoras, la pasma. Y, por supuesto, llenos de polis con cascos azules. Bloqueaban la calle y no había forma de pasar. Seguí caminando cabizbajo, mejor no mirarlos. A la luz del día era preferible no prestarles atención, porque había dos o tres tipos que tenía miedo de reconocer. Si les reconocía, provocaría un buen follón. Os juro que era una suerte para ellos que Kirill me hubiera convencido de que entrara a trabajar en el instituto. De lo contrario, habría buscado a esos tíos de mierda y no me habría temblado la mano. Me abrí paso por entre la multitud y ya estaba casi del otro lado cuando oí que alguien gritaba. —¡Eh, stalker! Bueno, eso no tenía nada que ver conmigo, así que no me detuve. Seguí caminando mientras sacaba un cigarrillo del paquete. Alguien me alcanzó y me agarró por la manga. Me sacudí a aquella mano y, volviéndome a medias hacia el hombre, dije cortésmente. —¿Qué diablos está haciendo, señor? —Un momento, stalker, dijo él. —Sólo un par de preguntas. Lo miré fijamente. Era el capitán Waterblood, un viejo amigo. Estaba apergaminado y con color amarillento. —¡Ah, mis saludos, capitán! —¿Cómo está su hígado? —Tú, stalker, para el carro, replicó enojado, fulminándome con la mirada. Será mejor que me digas por qué no te paras en cuanto te llaman. Detrás de él había dos cascos azules con las manos en las pistoleras. No se les veían los ojos, solo las mandíbulas moviéndose bajo los cascos. ¿De qué parte de Canadá traen a semejantes tipos? —Nos los mandan de la tribu. —Por lo general, los patrulleros no me dan miedo a la luz del día, pero aquellos cabrones eran muy capaces de cachearme, y en aquel preciso momento no me apetecía en absoluto. —Me llamaba a mí, capitán. —Exclamé. —Creí que llamaba a algún stalker. —Ibas a decirme que tú ya no lo eres. Desde que salí de la cárcel, donde estuve gracias a usted, me he regenerado. He dejado de ser un stalker. —Gracias por abrirme los ojos. —Si no hubiera sido por usted. —¿Qué estabas haciendo en el área de la prezona? —¿Cómo que qué estaba haciendo? —Trabajo allí. Desde hace dos años. Para terminar de una vez con aquella desagradable conversación mostré mis papeles al capitán Waterblood. Cogió mi libreta y la revisó página por página, casi olfateando cada uno de los sellos, por poco no los lamió. Cuando me la devolvió lo hizo con gran satisfacción. Le brillaban los ojos y tenía color en las mejillas. —Perdóname, Swart, dijo. No lo esperaba de ti. Me alegra ver que no echaste en saco roto mis consejos. Vaya, esto es maravilloso. No sé si me creerás, pero incluso en aquel momento yo sabía que terminarías enderezándote. No podía concebir que un tipo como tú. Y así siguió y siguió, como si fuera un disco rayado. Por lo visto tenía ante mí a otro melancólico curado. Le escuché, por supuesto, con los ojos bajos en señal de modestia, asintiendo de vez en cuando y abriendo los brazos en señal de inocencia. Si mal no recuerdo, también restregué tímidamente los pies contra la acera. Los gorilas que custodiaban al capitán escucharon un poco, pero pronto se aburrieron y buscaron algo más interesante. Mientras tanto, el capitán seguía pintando maravillosas perspectivas para mi futuro y me daba lecciones diciendo que la educación era la luz y la ignorancia una noche negrísima, que el señor ama y aprecia a los trabajadores honestos, etc., etc. Las mismas idioteces que nos soltaba el cura de la cárcel todos los domingos. Y yo necesitaba un trago, mi sed ya no podía esperar. Bueno, me dije, tendrás que pasar también por esto. No hay más remedio, así que ten paciencia, Red. No puede seguir eternamente, mira, ya está perdiendo el aliento. Por suerte, uno de los patrulleros empezó a hacer señales. El capitán Waterblood miró hacia allá con un suspiro de fastidio y me tendió la mano. Bueno, me dijo, me alegro de haber visto que te has convertido en un hombre honrado, Swart. Me habría gustado brindar contigo por ello. No puedo tomar nada fuerte porque me lo ha prohibido el médico, pero me habría encantado compartir una cerveza contigo. Pero, ya ves, el deber me reclama. Ya nos volveremos a encontrar. Dios no lo permita, me dije. Pero le estreché la mano, me ruboricé y volví a restregar el pie, todo como él quería. Al final me dejó marchar. Salí como una bala hacia el Borch. A esa hora del día el Borch está siempre vacío. Ernest estaba detrás del mostrador, secando vasos y mirándolos al trasluz. A propósito, es extraño que en cualquier momento, los que atienden la barra estén siempre secando vasos como si de ello dependiera su salvación. Son capaces de pasar el día así, levantan un vaso, lo miran de reojo, lo sostienen a la luz, lo empañan con el aliento y lo frotan. Frotan y frotan, lo vuelven a mirar, esta vez, por el fondo, y de nuevo a frotar. —Hola, Ernie. —Deja eso ya. Le harás un agujero de tanto frotarlo. Me miró a través del vidrio, murmuró algo incomprensible y sin decir una palabra más me sirvió cuatro dedos de whisky. Yo subí a un taburete, tomé un trago, hice una mueca, cerré los ojos, sacudí la cabeza y tomé otro trago. La nevera ronroneaba, sonaba algo suave y lento en la máquina de discos y Ernest se afanaba con otro vaso. Todo era paz y tranquilidad. Terminé la copa y la dejé sobre el mostrador. Ernest me sirvió enseguida otros cuatro dedos. —Mejor. Murmuró. —Vas volviendo en ti, stalker. Sigue frotando, ¿quieres? Sabrás que hubo un tipo que frotó hasta que apareció un genio. Terminó forrado. —¿Quién era? Preguntó Ernest, suspicaz. —Otro camarero de aquí. Antes de que vinieras. —¿Y qué ocurrió? —Nada. —Piénsalo, ¿por qué crees que ocurrió eso de la visita? —Fue de tanto frotar. —¿Qué crees que eran los visitantes? —Eres un charlatán, replicó Ernier, con un gesto de aprobación. Fue a la cocina y volvió con un plato de salchichas asadas. Me puso el plato delante, me acercó el ketchup y volvió a sus vasos. Ernest conoce su oficio. Tiene el ojo adiestrado para reconocer al stalker que vuelve de la zona con botín, sabe también que necesita un stalker después de estar en la zona. El bueno de Ernier. Todo un benefactor de la humanidad. Terminé las salchichas, encendí un cigarrillo y empecé a calcular cuánto se sacaría Ernier con nosotros. No sé muy bien a cuánto se venderá el botín en Europa, pero dicen que un vacío puede llegar casi a los 2.500 y Ernier no nos da más que 400. Las pilas, allá, cuestan al menos 100, y a nosotros nos da 20 en el mejor de los casos. Claro que embarcar eso para Europa tiene que salir por un ojo de la cara. Untar una mano por aquí y otra por allá. Seguramente, el jefe de estación también debe estar en la lista de pagos. Pensándolo bien, Ernest no gana tanto, un 15, un 20%, como máximo. Y si lo pescan le caen 10 años. En este punto un tipo muy cortés interrumpió mis piadosas meditaciones. Yo ni siquiera lo había visto entrar. Apareció al lado de mi codo derecho y preguntó. ¿Me permite? Por favor, no tiene por qué pedirlo. Era un tipo bajo, flaco, con nariz afilada. Llevaba pajarita. Su cara me sonaba conocida, pero no lograba recordar dónde la había visto. Se instaló en el taburete de al lado y dijo a Ernest. Bourbon, por favor. Enseguida se volvió hacia mí, disculpe, dijo, no nos conocemos. Usted trabaja en el Instituto Internacional, ¿no es así? Sí, respondí. ¿Y usted? Sacó rápidamente su tarjeta de presentación y me la puso delante, Alois McNaught, agente plenipotenciario de la oficina de emigración. Ahora claro que lo conocía. Es de los que joden a la gente para que se vaya de la ciudad. Alguien parece obsesionado con que la gente se vaya a otro sitio. Lo cierto es que la población de Armón se ha reducido a la mitad. ¿Qué pretenden? Limpiar la ciudad por completo. Aparté la tarjeta con la uña. No, gracias. No me interesa. Mi sueño es morir en la ciudad donde nací. ¿Pero por qué? Preguntó él. Perdone mi indiscreción, pero que lo retiene aquí. Lo mismo se imaginaba que le diría la verdad sobre lo que me retenía allí. ¿Por qué? Los dulces recuerdos de mi infancia. El primer beso en la plaza municipal. Mamá y papá. Mi primera borrachera, en este mismo bar. La comisaría de policía, a la que tanto quiero, saqué un pañuelo muy sucio del bolsillo y lo apreté contra mis ojos. No, no me iría de aquí ni por todo el oro del mundo. Él se echó a reír, tomó un sorbo de bourbon y respondió pensativo. No llego a comprenderles a ustedes, los de Armón. En esta ciudad la vida es dura. Hay controles militares, pocas diversiones. La zona está a un paso, y es como estar sentado sobre un volcán. Podría estallar una epidemia en cualquier momento, o algo peor. Comprendo que los viejos quieran quedarse, pero usted. ¿Qué edad tiene usted? 22, 23 años. No se da cuenta de que la oficina de emigración es una organización de caridad. No ganamos nada con esto. Lo único que deseamos es que la gente deje este agujero infernal y vuelva a la vida normal. Nosotros cubrimos los gastos de mudanza, le buscamos trabajo allá donde vaya y, en el caso de gente joven como usted, le pagamos los estudios. No, no lo entiendo. Es decir que nadie quiere irse. No diría que nadie. Hay algunos que lo aceptan, sobre todo los que tienen familia. Pero los jóvenes y los ancianos que buscan aquí. Esto es un agujero, un pueblo de provincia. Entonces le contesté como merecía. Señora Lois Mcnawitt. Usted tiene toda la razón del mundo. Nuestra pequeña ciudad es un agujero. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Pero ahora es un agujero hacia el futuro. A través de ese agujero vamos a pasar tantas cosas a su podrido mundo que lo cambiaremos por completo. La vida cambiará, eso es, todos tendrán lo que necesiten. Así es este agujero. De aquí se extraen conocimientos y, cuando tengamos esos conocimientos, todo el mundo será rico y volaremos a las estrellas, y viajaremos a donde nos plazca. Esa es la clase de agujero que tenemos aquí. Me interrumpí en este punto porque vi que Ernest me miraba atónito. Me sentí incómodo. En general no me gusta usar palabras ajenas, ni siquiera cuando estoy de acuerdo con ellas. Además todo eso salía extrañamente de mi boca. Cuando lo decía Kirill, uno escuchaba y se olvidaba de cerrar la boca. Pero por más que yo dijera lo mismo no me salía igual. Tal vez porque Kirill nunca pasaba cosas robadas a Ernest por debajo del mostrador. Ernie reaccionó velozmente y se apresuró a servirme seis dedos de combustible para que recuperara la cordura. El narigudo señor Macnaught volvió a sorber su bourbon. Claro, por supuesto. Las pilas inagotables, la panacea azul. Pero de verdad cree que todo será como usted dice. Lo que yo creo no es asunto suyo, dije. Hablaba en nombre de la ciudad. En cuanto a mí, hay más, que tienen ustedes en Europa que me pueda interesar. El aburrimiento. Se rompen el lomo todo el día, por la tarde ven la televisión, pasan la noche bajo la colcha con una mujer repugnante para engendrar bastardos. Sus huelgas, sus manifestaciones, sus politiqueos. Por mi Europa puede irse al infierno. No ha de ser obligatoriamente Europa. Va. Déjelo. En todas partes es igual. Aunque en la Antártida, además, hace mucho frío. Lo más asombroso es que yo creía con toda el alma todo lo que le estaba diciendo. Nuestra zona, esa puta, esa asesina, me era cien veces más querida que todas las Europas y las Áfricas. Y todavía no estaba borracho. Por un instante había imaginado cómo tendría que volver a casa, arrastrándome, con un rebaño de cretinos como yo, cómo me empujarían y me estrujarían en el metro, y lo cansado, lo harto que estaría de todo. No desearía nada. ¿Y usted? Preguntó el hombre a Ernest. Yo tengo mi negocio, respondió este, dándose importancia. No soy ningún pobretón. He invertido todo mi dinero en este negocio. Hasta el comandante de la base viene aquí de vez en cuando, un general, ¿qué le parece? ¿Cómo me voy a ir? El señor Alois Macnaug trató de llenarle la cabeza con muchas cifras, pero yo ya no le escuchaba. Tomé un buen trago, muy largo, saqué un montón de monedas del bolsillo, me bajé del taburete y me acerqué a la máquina de discos. Hay una canción que se llama No vuelvas si no estás seguro. Me produce muy buen efecto después de haber estado en la zona. El juquebox aullaba y arrullaba. Me llevé el vaso al rincón, donde esperaba inscribir mi nombre en los récords de la máquina del bandido de un solo brazo. Y el tiempo pasó volando, como un pájaro. Cuando estaba a punto de perder la última moneda, entraron Richard Noonan y Betún, para echarse en los hospitalarios brazos del bar. Betún estaba ya mamado, no paraba quieto y buscaba a quien dar un bofetón. Richard Noonan lo sostenía tiernamente por el codo y lo distraía con chistes. Bonita pareja. Betún es enorme, negro como botas de oficial, y las manos le llegan hasta las rodillas. Dick, en cambio, es una cosita regordeta y rosada, inocente, todo sonrisas, solo le falta brillar. —¡Eh! —gritó Dick al verme. —¡Allá está Red! —¡Ven con nosotros, pelirrojo! —¡Bien! —rugió Betún. —En esta ciudad hay solo dos hombres de verdad, pelirrojo y yo. Los demás son todos unos cerdos o hijos de Satanás. —Tú también sirves al demonio, Red, pero todavía eres humano. Me acerqué con mi vaso. Betún me quitó la chaqueta y me hizo sentar a la mesa. —¡Siéntate, pelirrojo! —¡Siéntate, servidor de Satanás! —¡Me gustas! —¡Loremos juntos por los pecados de la humanidad! —¡Loremos, larga y amargamente! —¡Loremos, dije! —¡Bebamos las lágrimas del pecado! —¿Por qué el día está cerca? —anunció Betún. —¿Por qué el corcel blanco está ya ensillado y su jinete ha puesto el pie en el estribo? —¡Y las plegarias de los que se han vendido a Satanás serán en vano! —¡Sólo los que se le han resistido y le combaten se salvarán! —¡Vosotros, hijos del hombre, que fuisteis seducidos por el diablo, que jugáis con los juguetes del diablo, que desenterráis los tesoros de Satanás, a vosotros os digo, estáis ciegos! —¡Despertad, idiotas, despertad antes de que sea demasiado tarde! —¡Pisotead esas baratijas del diablo! Se interrumpió como si hubiera olvidado lo que seguía. De pronto preguntó, en tono distinto, ¿me darán un trago aquí? —¿Sabes, pelirrojo, me emborraché de nuevo y me echaron? —Me acusaron de agitador. —Les digo, despertad, ciegos, estáis cayendo en el abismo y arrastráis con vosotros a otros ciegos también ahora pero ellos se rieron en mi cara. —Bueno, le aplasté la nariz al gerente y me largué. —Ahora me van a arrestar. —¿Y, por qué? Dick se acercó y puso la botella en la mesa. —Hoy corre de mi cuenta, le dije a Ernest. Dick me miró de soslayo. —Está dentro de la ley, dije. —Nos estamos bebiendo el cheque de mi bonificación. —Fuiste a la zona. —preguntó Dick. —Trajiste algo. —Un vacío lleno, le dije. —Por amor a la ciencia. —¿Vas a servir o no? —Un vacío. —repitió Betún, apenado. —Arriesgaste la vida por vete a saber qué vacío. —¿Has sobrevivido, sí, pero trajiste otro artefacto diabólico al mundo como puedes saber, pelirrojo, cuánta pena y pecado? —Calla, Betún, dije con severidad. —Bebe y alégrate de que yo haya vuelto con vida. —Por el éxito, amigos. Es fácil brindar y beber por el éxito. Betún se vino abajo por completo, estaba sentado y las lágrimas manaban de sus ojos como agua de un grifo. —No es nada, le conozco bien. Es una de sus fases. Solloza y predica que la zona es una tentación del diablo. Que no deberíamos sacar nada de ella y que deberíamos devolver allí todo lo que hemos sacado. Y seguir viviendo como si la zona no existiera. Dejemos al diablo las cosas del diablo. Me gusta. Me refiero a Betún. Siempre me han gustado los tipos raros. Cuando tiene dinero compra el botín sin regatear, al precio que los stalkers le piden. Luego, de noche, lo lleva de nuevo a la zona y lo entierra. Estaba llorando, pero pronto se le pasaría. —¿Qué es un vacío lleno? Preguntó Dick. Sé lo que son los vacíos, a secas, pero es la primera vez que oigo hablar de uno lleno. Se lo expliqué. Él asintió y se lamió los labios. Sí, parece muy interesante. Algo nuevo. ¿Con quién fuiste? ¿Con el ruso? Sí, con Kirill y Tender. Ya sabes, nuestro ayudante de laboratorio. ¿Te habrán vuelto loco? Nada de eso, se portaron muy bien. Sobre todo Kirill. Es un stalker nato. Necesita un poco más de experiencia que le quite la precipitación. Con él iría a la zona todos los días. Y todas las noches. Preguntó, con una mueca de borracho. Basta ya, ¿quieres? Se pueden hacer bromas, pero... Sí, dijo, se pueden hacer bromas, pero con bromas como esas me la puedo ganar. Creo que debería darte dos hostias. Dos hostias. Preguntó Betún, muy excitado. ¿Quién? Lo sujetamos por los brazos y volvimos a sentarlo en la silla. Dick le puso un cigarrillo en la boca y se lo encendió. Al final se calmó. Mientras tanto, iba entrando cada vez más gente. El bar estaba ya casi lleno. Muchas de las mesas estaban ocupadas. Ernest llamó a las muchachas, que empezaron a ir de un lado al otro, corriendo y sirviendo bebidas a los clientes, cerveza, cócteles, whisky. Desde hacía un tiempo había notado que había muchas caras nuevas en la ciudad, en su mayoría, jóvenes con bufandas largas y brillantes que les colgaban hasta el suelo. Se lo mencioné a Dick y él asintió. ¿Qué quieres? Están empezando un montón de construcciones. El instituto va a levantar tres edificios nuevos. Además, piensan cerrar toda la zona tras un muro, desde el cementerio hasta el rancho viejo. Ya se acabaron los buenos tiempos para los stalkers. Cuando fueron buenos tiempos para los stalkers. Observé yo. Pero pensé, caramba, qué novedades son estas. Solo falta que no pueda ganar un poco de pasta extra para llegar a fin de mes. Tal vez sea para mejor. Menos tentaciones. Iré a la zona de día, como un ciudadano decente. No se gana lo mismo, claro, pero es mucho más seguro. El chanclo, el traje especial y todo eso, y nada de tener que preocuparse por la patrulla. Puedo vivir del sueldo y emborracharme con las bonificaciones. Pero entonces me sentí fatal. Otra vez a juntar centavo tras centavo, esto lo puedo comprar, esto no tendría que ahorrar para comprar los trapos más baratos para Guta, dejar los bares, ir al cine. Un futuro gris. Los días serían grises, y también las tardes y las noches. Estaba sentado, pensando en todo eso y Dick me gritaba en la oreja. Anoche, en el hotel, fui al bar para tomar algo antes de acostarme. Había unos tipos nuevos. Me cayeron mal de entrada. Uno se acercó a mí y empezó a hablarme tanteando el terreno. Sugirió que me conocía, que sabe lo que hago y dónde trabajo. Insinuó que él me pagaría muy bien por varios servicios. Un soplón, dije. Eso no me interesaba mucho. Estaba harto de soplones y de charlas sobre trabajitos. No, muchacho, no era eso. Escucha. Le seguí la corriente por un rato, con mucho cuidado, por supuesto, como si yo fuera tonto. Está interesado en ciertos objetos que hay en la zona. Objetos importantes. No le importan en absoluto las pilas, los pica-pica, las gotitas negras y todas esas tonterías. Se limitó a sugerir, indirectamente, lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Pregunte. Gelatina de bruja, por lo que entendí, respondió Dick, mirándome con expresión extraña. Oh, ¿así que quiere gelatina de bruja, eh? Y, ya que estamos, no le gustarían algunas lámparas de la muerte. Eso mismo le pregunté yo. Y. ¿Me creerás si te digo que también quiere algunas? Ah, sí. Dije. Bueno, pues que vaya a buscarlas. Es una chorrada. Los sótanos están llenos de gelatina de bruja. Que coja un cubo y vaya a recoger toda la que quiera. El entierro es cosa suya. Dick no respondió, me miró sin sonreír siquiera. ¿Qué diablos estaba pensando? ¿Qué era ese lío? No pretendería meterme a mí en eso. Y en ese momento se me ocurrió. Un momento, dije. ¿Quién era ese tipo? Incluso en el instituto está prohibido estudiar la gelatina. Está bien, replicó Dick, hablando con lentitud y sin dejar de observarme. Es en la investigación donde está el verdadero peligro para la humanidad. Ahora comprendes quién era ese tipo. No, no entendía nada. ¿Te refieres a los visitantes? Se rió, me palmeó la mano y dijo. ¿Por qué no tomas un trago? Tienes un alma tan simple. Bebamos. Pero me sentía enojado. Así que los hijos de puta me consideran un idiota, eh. Oye, Betún, dije. Betún. Ya has dormido bastante. Bebamos. Betún estaba profundamente dormido. Su negra mejilla apoyada sobre la mesa también negra, las manos le colgaban hasta el suelo. Dick y yo tomamos un trago sin su compañía. Muy bien, exclamé después. No sé si soy un alma simple o un alma complicada, pero te diré lo que puedes hacer con ese tipo. Ya sabes que no me gusta la policía, pero le denunciaría. Seguro, respondió Dick. Y entonces la policía te preguntaría por qué ese tipo fue a hablar contigo y no con cualquier otro. No importa, repuse, sacudiendo la cabeza. Tú, cabrón, llevas tres años en la ciudad y nunca has ido a la zona. Solo has visto la gelatina de bruja en el cine, porque, si la hubieras visto de verdad, y supieras lo que hace con las personas. Eso es algo espantoso. No hay que sacarla de la zona. Sabes muy bien que los stalkers son unos brutos que solo piden más y más pasta, pero ni siquiera el difunto baboso se habría metido en un asunto como ese. Carroñero Burbridge tampoco lo aceptaría. No quiero ni pensar qué clase de tipo puede querer esa gelatina de bruja y para qué. Bueno, tienes razón, dijo Dick. Pero te diré, no me gustaría que cualquier día dijeran que me he suicidado en la cama. No soy un stalker, pero sí una persona práctica, y me gusta vivir. Hace mucho que lo hago y ya me he acostumbrado. Señor Noonan. Gritó Ernest desde el mostrador. Le llaman al teléfono. ¿Qué diablos? Exclamó Dick, enojado. Debe ser otra vez una reclamación. Te encuentran en cualquier parte. Un momento, Red. Se levantó para atender el teléfono, mientras yo me quedaba con Betún y la botella. Puesto que Betún no ayudaba en nada, ataqué la botella por mi cuenta. Maldita zona, es imposible escapar de ella. Vaya uno donde vaya, hable con quien hable, siempre la zona, la zona. Para Kirill es fácil hablar de la paz eterna y de la armonía que vendrá de la zona. Kirill es un buen tipo, nadie le consideraría imbécil, al contrario, es realmente inteligente, pero no sabe nada de la vida. Ni siquiera imagina qué clase de malhechores y criminales merodean por la zona. Y ahora alguien quiere meter mano en esa gelatina de bruja. Betún será un borrachín y un chiflado por la religión, pero a lo mejor no va tan desencaminado. Tal vez deberíamos dejar al diablo las cosas del diablo y no tocarlas. Entonces, uno de aquellos pipiolos con bufanda brillante ocupó la silla de Dick. El señor Swart. Sí. ¿Qué hay? Me llamo Creonte. Soy de Malta. Y, bien, ¿cómo andan las cosas por Malta? Allá en Malta las cosas van bien, pero no era de eso de lo que quería hablarle. Ernest me dijo que hablara con usted. Muy bien, pensé. Ese Ernest es un hijo de puta. No hay ni siquiera una gota de compasión en él. Mira a este muchacho, bronceado, limpio y guapo. Todavía no sabe lo que es afeitarse o besar a una mujer. Pero a Ernest eso no le importa. Lo único que quiere es enviar más gente a la zona. Solo uno de cada tres sale con botín, pero eso para él es dinero. ¿Cómo anda el viejo Ernest? Pregunte. Él miró hacia el mostrador. Tiene buen aspecto. Me gustaría estar en su lugar. A mí no quieres una copa. Gracias, no bebo. Un cigarrillo. Perdone, pero tampoco fumo. Maldito seas. ¿Qué haces del dinero, entonces? Él se ruborizó y dejó de sonreír. Eso es cosa mía, dijo en voz baja. ¿No le parece, señor Swart? Tienes toda la razón del mundo. Me serví otros cuatro dedos. Ya me estaba zumbando la cabeza y sentía una agradable pesadez en los miembros. La zona me había liberado por completo. En este momento estoy completamente borracho, aclaré. Estoy de juerga, como verás. He entrado en la zona, he salido vivo y además con dinero. Eso no ocurre con frecuencia, que la gente salga viva, y con dinero menos todavía. Así que preferiría dejar cualquier asunto serio para más tarde. Él se levantó de un salto, pidiendo disculpas. Entonces vi que Dick había regresado. Estaba de pie junto a la silla. Por la cara que traía me di cuenta de que algo malo ocurría. ¿A que tus globos de vacío no se sostienen? Sí, dijo. Otra vez. Se sentó, se sirvió un trago y volvió a llenar mi vaso. Comprendí que el problema no tenía ninguna relación con una reclamación de mercancías en mal estado. En realidad le importaba un cuerno lo de los envíos, un empleado modelo. Bebamos, Red, dijo, y sin esperar me vació el vaso de un trago y se sirvió otro. Kiril Pano va muerto. Estaba tan aturdido que no lo entendí bien. ¿Alguien había muerto, y qué? Bueno, bebamos a la salud del difunto. Me miró abriendo mucho los ojos. Solo entonces sentí como si se me hubiera roto un resorte dentro del cuerpo. Recuerdo que me levanté y me apoyé contra la mesa para mirarlo de arriba a abajo. Kiril. De nuevo tenía la telaraña ante los ojos, la oía crujir al romperse. Y a través de ese misterioso crujido oí la voz de Dick, como si viniera de otra habitación. Una crisis cardíaca. Lo encontraron en la ducha, desnudo. Nadie comprende qué le pasó. Han preguntado por ti. Les dije que estabas perfectamente. ¿Qué quieren comprender? Dije yo. Es la zona. Siéntate. Siéntate y toma algo. La zona, repetí, sin poder dejar de pronunciar esa palabra. La zona, la zona. No veía nada a mi alrededor, salvo la telaraña. Todo el bar estaba preso en esa telaraña, y cuando la gente se movía la telaraña crepitaba suavemente. El muchacho de Malta estaba de pie ahí delante, con cara de sorprendido. No comprendía nada. Muchachito, le dije con suavidad, ¿cuánto necesitas? ¿Te bastaría con mil? Toma, aquí los tienes. Toma. Le arrojé el dinero a puñados y empecé a gritar, ve a decirle a Ernest que es un hijo de puta, un mierda. No tengas miedo, díselo. Porque además es un cobarde. Díselo, y después te vas directamente a la estación y sacas un billete para Malta. No te detengas en ninguna parte. No sé qué otras cosas, grité. Pero sí recuerdo que terminé ante el mostrador, donde Ernest me dio un vaso de soda. Parece que hoy tienes dinero, dijo. Sí, eso parece. ¿Por qué no me haces un préstamo? Mañana tengo que pagar los impuestos. En ese momento me di cuenta de que tenía un manojo de billetes en la mano. Así que no aceptó, dije, mirando el montón de billetes. Creonte el maltés es un joven orgulloso, por lo que veo. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Todo está en manos del destino. ¿Qué te ocurre? Preguntó mi amigo Ernie. ¿Has bebido demasiado? No, estoy muy bien, dije. En perfectas condiciones. Me metería en la ducha. ¿Por qué no te vas a casa? ¿Has bebido demasiado? Kirill ha muerto, le dije. Kirill. ¿Qué Kirill? El roñoso. Más roñoso serás tú, hijo de puta. Ni con mil como tú se podría hacer un solo hombre como Kirill. Canalla, cabrón, degenerado hijo de puta. Compras y vendes muerte. Eso es. Nos compras a todos con tu dinero. Te gustaría que te destrozara el local. Justo cuando retrocedía para asestarle un trompazo de los buenos, alguien me sujetó y me apartó de allí. Yo no entendía nada ni quería entenderlo. Grité, me resistí, pataleé. Cuando recobré el sentido estaba en el baño, completamente mojado, con la cara hecha un asco. Ni siquiera me reconocí al mirarme en el espejo. Hasta tenía un tic, cosa que nunca me había pasado. Desde fuera me llegó el ruido de una pelea, platos rotos, gritos de mujeres y los rugidos de betún, más potentes que los de un oso pardo. Arrepentíos, inútiles. ¿Dónde está Pelirrojo? ¿Qué le habéis hecho, semillas del diablo? Y, también, el ulular de las sirenas de policía. En cuanto las oí, mi cerebro se aclaró como un cristal. Lo recordé todo, lo supe todo, lo comprendí todo. En el alma no me quedaba más que un odio helado. Muy bien, pensé, te voy a organizar una fiesta sorpresa. Ya verás cómo es un stalker, maldito chupasangre asqueroso. Saqué un pica pica del bolsillo del chaleco. Estaba nuevo, sin usar. Lo apreté un par de veces entre los dedos para ponerlo en funcionamiento, abrí la puerta que daba al bar y lo dejé caer silenciosamente en la escupidera. Después abrí la ventana y salí a la calle. Me habría gustado quedarme por allí para ver qué pasaba, pero tenía que irme cuanto antes. Los pica picas me provocan hemorragias nasales. Mientras corría por el patio trasero oí que mi pica pica funcionaba a toda marcha. Primero todos los perros del vecindario comenzaron a aullar y a ladrar, los perros sienten los pica picas antes que los humanos. Luego un cliente barchilló con tantas ganas que se me taparon los oídos, incluso a esa distancia. No me costó imaginar a esa multitud que enloquecía allí dentro, algunos caerían en una profunda depresión, otros saldrían pitando y algunos se dejarían vencer por el pánico. El pica pica es algo terrible. A Ernest no le resultaría fácil volver a llenar el local. Supondría que era cosa mía, pero me importa un rábano. Se acabó. Red, el stalker, ya no existe. Estoy harto. Basta de arriesgar la vida y enseñar a otros tontos a arriesgar la suya. Kirill, compañero, viejo amigo, estabas equivocado. Lo siento, pero estabas equivocado. Es Betún quien tiene razón. Ese no es sitio para la gente. La zona está maldita. Salté la cerca y puse rumbo a casa. Me mordía los labios, tenía ganas de llorar, pero no podía hacerlo. Ante mí solo veía el vacío, la tristeza. Kirill, compañero, mi único amigo, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo me las arreglaré sin ti? Tú me mostrabas imágenes maravillosas de un mundo nuevo y distinto. Y ahora. Alguien, en tu lejana Rusia, llorará por ti, pero yo no puedo. Y todo ha sido culpa mía. Tan solo mía, porque soy un inútil. ¿Cómo se me ocurrió permitir que entraras en ese garaje sin dejar que antes acostumbraras los ojos a la oscuridad? He vivido toda mi existencia como un lobo solitario, solo preocupándome por mí mismo. Y una vez que decido ayudar a otro, ofrecerle un regalo porque demonios le mencioné ese vacío. Cada vez que lo pensaba sentía un dolor en la garganta, ganas de aullar como un lobo. Tal vez lo hice, porque la gente me evitaba por la calle. De repente, mi suerte mejoró, Guta venía hacia mí. Venía a mi encuentro, mi preciosa, mi querida Guta, caminando con esas hermosas piernas moviéndose cadenciosamente, con la falda revoleándose sobre las rodillas. En cada puerta había un par de ojos que la seguían, pero ella caminaba en línea recta, sin mirar a nadie. Entonces me di cuenta de que me estaba buscando. Hola, Guta, dije. ¿A dónde vas? Con una única mirada se dio cuenta de mi cara aporreada, mi chaqueta empapada, mis manos heridas, pero no dijo ni una palabra sobre eso. Hola, Red. Iba a verte. Ya lo sé. Vamos a mi casa. Cayó, con la cabeza girada, mirando de lado. Tiene una cabeza preciosa y un cuello largo, como una yegua joven, orgullosa, pero sumisa ante el amo. No sé, Red. Tal vez no quieras verme más. Se me encogió el corazón. ¿Qué significaba eso? Pero hablé con mucha calma. No entiendo a dónde quieres llegar, Guta. Perdona, hoy estoy un poco bebido y no razono bien. ¿Por qué crees que no voy a querer verte más? La tomé de la mano y los dos echamos a andar lentamente hacia mi casa. Los que la habían estado mirando se apresuraron a esconderse. Vivo en esa calle desde que nací y todos conocen muy bien a Red. Y el que no me conoce no tardará en hacerlo, es algo que se siente. Mamá quiere que aborte, dijo, de pronto. Y yo no quiero. Di varios pasos más antes de comprender lo que estaba diciendo. No quiero abortar, seguía diciendo. Quiero tener un hijo tuyo. Puedes hacer lo que quieras, irte al último rincón del mundo, si quieres. No te voy a retener. La escuchaba y veía cómo se iba alterando más y más, mientras yo me sentía cada vez más aturdido. El asunto no tenía ni pies ni cabeza. En el cerebro me zumbaba un pensamiento absurdo, un hombre menos, un hombre más. Ella me dice que si tengo un hijo de un stalker será un monstruo, que eres un canalla, que la criatura y yo no tendremos familia. Que hoy estás libre y mañana en la cárcel. Pero todo eso no me importa, estoy dispuesta a cualquier cosa. Puedo arreglarme sola y criarlo hasta que sea un hombre. Sola. Lo tendré sola, lo criaré sola y lo educaré sola. Me las puedo arreglar sin ti. Pero no vuelvas a buscarme. No te dejaré pasar de la puerta. Guta, querida, dije, espera un minuto. No pude seguir hablando. Una risa nerviosa, idiota, me crecía por dentro. Entonces para qué me buscas, encanto. Estaba riendo como el último imbécil mientras ella lloraba contra mi pecho. ¿Qué será de nosotros, Red? Preguntó entre lágrimas. ¿Qué será de nosotros? ¡Hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi.-hyi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi-hye-hyi-hi-hyi-hyi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi-hi-hi-hyi-hyi-hyi-hyi-hyi-hi-hyi-hi-hyi-hi-hyi-hi-h Gracias.